Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Él quiere usar trucos para demostrarlo. Él es el verdadero ganador. 346. El gran santo Grial. Aparecer. Todos los miembros se reúnen, el juicio viene. Jardín del cielo de la vanidad. Zonas urbanas periféricas, los cinco sirvientes que fueron teletransportados aquí observaron atentamente su entorno. Fueron convocados aquí, pero el juez misterioso no apareció aquí. No solo eso. Cuando los seguidores del campamento rojo levantaron la cabeza, se sorprendieron al descubrirlo. El gran santo Grial, que simboliza la máquina universal de los deseos, está suspendido sobre sus cabezas. El gran santo Grial esférico emana una luz parpadeante, como si tuviera vida. A lo largo de las grietas rotas, incluso puedes ver la estatua dorada del santo en el interior. El gran Grial, Atalanta dijo en voz baja. Lo que estaba buscando se colocó frente a ella en este momento. Justo cuando estaba a punto de actuar, una lanza dorada la retuvo. ¿Qué estás haciendo? Karna, ¿quieres arrebatarme el gran santo Grial de mí también? Atalanta preguntó enojada. Y levantó el arco largo en su mano, apuntando a Karna que la bloqueó. Ella que fue convocada al mundo actual tiene un deseo que solo puede cumplirse a través del gran santo Grial. Eso es, crea un mundo donde todos los niños puedan ser felices. La gentil Atalanta tuvo una trágica experiencia infantil. Como princesa, fue abandonada en el bosque por su padre. El dios de la luna adoptó al niño por lástima por el niño. Debido a esta bondad, Atalanta se convirtió en una fiel seguidora del dios de la luna. Debido a esta experiencia, 497 comprende el dolor extremo que le trajo esta trágica infancia. Por eso considero esperar que los niños sean felices como mi deseo de toda la vida. Pero, las obsesiones demasiado idealistas solo serán contraproducentes al final, el deseo de Atalanta estaba destinado a ser una tragedia desde el principio. Un elemento tan importante se coloca aquí al azar, demasiado extraño, Karna habló con calma y adoptó una postura defensiva, mirando a su alrededor atentamente. Así es, hermana, por favor cálmate primero, por cierto, el juez es demasiado despreciable. ¿Nos llamaste aquí y te escondiste? Aquiles miró a su alrededor y se quejó con mucho desdén. Odia a las personas que son demasiado inteligentes, como este juez. Él anhela una pelea justa, sin trama, uno contra uno. Repentino, un portal se abrió frente a todos, un grupo de magos con uniformes blancos salió del portal en desgracia. Son los cuatro maestros del campamento negro que han sobrevivido hasta el momento. Fiores Furbigi, Aeer, Coles Furbigi, excepto los hermanos, además, un titiritero genio que solo tiene trece años. Roger Follain. Así como también, de cuerpo grande, el único adulto. Gottmuhik. Además de ellos, hay otros dos sirvientes como acompañantes. Caballero de espadas. Siegfried, caballero del arco. Quirón, cuando el campamento negro llegó a la escena, la atmósfera en la escena de repente se volvió particularmente incómoda. Maestro. Aquiles abrió mucho los ojos en estado de shock y miró a Quirón con horror. Hasta entonces, Aquiles, que tiene una personalidad sencilla, se dio cuenta de que en esta guerra del santo Grial, apareció mucho más de un conocido. Aquiles, así que tú también estás allí, Quirón suspiró con una sonrisa irónica, sus ojos llenos de impotencia. Como maestro, se encontró con sus discípulos de esta manera. Es una vergüenza de hecho. Después de todo, su apoyo defensivo todavía llegó un paso demasiado tarde. Cuando vuelve, su propio amo se ha convertido en cautivo del enemigo. El sirviente asesino que era leal al juez sostenía un arma que nunca antes había visto. Y el arma de fuego llamada Glock es rápida y precisa en siete pasos. Si luchas contra eso, antes de que Quirón levantara su arco y flecha, el asesino pudo disparar a través de las cabezas de los hermanos. Por lo tanto, Quirón, que es claramente un héroe mentor, posee la fuerza de un sirviente superior. Pero para proteger la vida del maestro, sólo podía abandonar la lucha. No sólo él, frente a la misma situación, también está Siegfried, la razón por la que los dos se convirtieron en cautivos no fue que fueran incapaces de usar la fuerza, sino que sus oponentes eran demasiado despreciables. Ahora mismo, el sonido nítido de las cadenas sonaba desde abajo, como prisionero, a Marcus Ashiro fue atado en albóndigas de arroz y arrojado frente a todos. Entonces, el clan dragón encabezado por Thor apareció frente a todos nuevamente. Fafnir soltó su palma y casualmente arrojó al suelo a los sirvientes que habían perdido su fuerza de lucha. Vlad III, Abyss Brom, Frankenstein, sin el suministro de poder mágico del maestro, el débil Vlad III ya no puede luchar. Su rostro estaba pálido y sin sangre, y en las oscuras cuencas de sus ojos brillaban hebras de sangre en el ante. El instinto de ser un seguidor está siendo inducido paso a paso, y él abre el tesoro escondido. Oh rey. Tú, no te preocupes por eso. Chunky Gold, el único adulto que queda del árbol de los mil mundos. Con el permiso de todos, se ha convertido en el líder del árbol de los mil reinos. Por lo tanto, al ver la aparición de Vlad III en este momento, inmediatamente gritó con preocupación. Levantó la mano temblando y ofreció su poder mágico al rey de forma gratuita. Absorbió la mayor parte del poder mágico de oro. Vlad III apenas recuperó su capacidad de movimiento. ¿Por qué tú? ¿Dónde está Danik? Vlad III frunció el ceño, mirando al Cortés Gold. Al mismo tiempo, miró a los otros maestros presentes y su corazón se hundió. El hotel, fue bombardeado, tenemos suerte de estar vivos, maestro Danik, el, el, ya, dijo Gold temblando, giró la cabeza horrorizado y miró a los asesinos del equipo. Natalia con las manos cruzadas sobre el pecho, la boca del arma escondida debajo del brazo, lo apuntaba. Por lo tanto, no se atreve a decir la verdad en absoluto, porque, Vlad suspiró con dificultad, aunque no estaba dispuesto, pero la verdad estaba frente a él. Mi propio mago, Abyssbron, no puedo volver a levantarme. El berserker de nuestro lado, Frankenstein, se ha quedado sin energía. Los dos sirvientes restantes también fueron capturados por culpa del maestro. Ahora soy un prisionero, él perdió, y es una pérdida vergonzosa, Vlad III miró en dirección a Makusashiro. El sacerdote encarcelado realmente se sentó sobre sus rodillas y oró. Tal vez, él está orando por la bendición de los dioses para traerle un milagro. La atmósfera opresiva envolvía todo el lugar, la tarde en la distancia sigue cayendo, pero el campo rojo y el campo negro funcionan de otra manera. Apareció en esta ciudad el cielo, esperando la llegada del juez. Los sirvientes de ambos campos también son bienvenidos. Incluso el maestro que perdió los estribos. Todos tienen el corazón nervioso, no sé qué tipo de castigo tendré que enfrentar después, 347. El juez. Venir. Al ver al maestro de inmediato, ¿por qué no lo adoran? En este momento, excepto por los asesinos del campamento negro y su maestro. También está el campamento rojo escondido en la oscuridad. Hassan of Tranquility. Así como también, León Rob y Lancelot, todos los sirvientes de ambos campamentos se reunieron aquí. El paso del tiempo cada minuto y cada segundo, repentino, una clara voz magnética resonó en la escena donde todos se reunieron. Faltan dos, sin embargo. No es un gran problema, maestros, ¿les gusta el campo de duelo que preparé para ustedes? Cuando la voz de Jian Shang sonó desde la escena. Su cuerpo apareció frente a todos de la nada. Sin excepciones de espacio, sin onda mágica, pero, en la plataforma alta donde no había nadie allí, un joven delgado y guapo apareció de la nada. Jian Shang, que vestía cabello negro, vestía una gruesa capa negra. Con las manos detrás de la espalda, entrecerró los ojos tranquilamente. Había una profunda sonrisa en ese hermoso rostro. En este momento, la atención de todos fue atraída por su voz, cuando vieron claramente la apariencia de Jian Shang, todos los presentes se quedaron en estado de shock. Esta voz que está casi grabada en la mente de los seguidores es definitivamente el mismo juez. Ya sea el tono de voz, o el tono de la boca, todo exactamente igual, no hay diferencia, pero, la apariencia de este juez es casi lo opuesto al poder mostrado. Este amable joven que parece la hermana mayor de al lado no parece un hombre fuerte. Sin embargo, los sirvientes del campamento rojo se sienten increíbles. Pueden percibir el contrato entre ellos y el juez. Es decir, el juez frente a ellos es su nuevo maestro. Fluyendo en sus cuerpos, ese poder mágico sin fin. Es la obra maestra de este maestro. Karna frunció el ceño y miró a Jian Shang con una expresión seria. Árbitro. ¿Qué le hiciste a mi maestro? Karna levantó el arma afilada en su mano y cuestionó a Jian Shang Dao. Es extraño decir, la habilidad omnipotente de Karna in Seat of the Poor es en realidad ineficaz en este momento. Precisamente, la habilidad de Karna para ver a través de la esencia es como los ojos de hadas de Morgan. Frente a Jian Shang, perdió completamente su efecto. No podía ver a través del juez frente a él, y esto era realmente aterrador. Tu maestro anterior está recibiendo tratamiento. Y tu maestro actual está justo enfrente de ti. Entonces, al ver al maestro, ¿por qué no lo adoras? Jian Shang dijo majestuosamente y mostró el hechizo de comando en el dorso de su mano. Esas hermosas ocho alas están compuestas de comandes peyes uno tras otro. Hay tantos. En poco tiempo, es imposible calcular. No solo eso. Bajo el fortalecimiento del poder de restricción, las órdenes dadas por Jian Shang son mucho mejores que los hechizos de comando ordinarios. Incluso Karna y achilles, sirvientes tan poco convencionales, no pueden resistirse. ¿Reverencia? Bastardo. ¿Qué piensas de nosotros? Transferir si dices transferir, ¿crees que somos juguetes? Aquiles dijo enojado, aunque es un seguidor, también tiene dignidad. En solo unos días, ha cambiado de maestro varias veces, no puede aceptar este tipo de cosas. Por lo tanto. Incluso si arriesgó su vida, todavía quería que la otra parte se viera bien. Incluso si este adjudicador se ha convertido en su maestro. Vamos. Mi arma. Mi fe. La punta del arma galopando por el cielo. Aquiles descifró el nombre real del tesoro, en el momento en que cayó la voz. Rápidamente levantó la lanza en su mano y disparó hacia Jian Shang en la plataforma alta. Monta la punta de la lanza de las estrellas. Grado. Ve más. Categoría. A la gente. Un regalo del gran sabio Quirón cuando los padres de Aquiles se casaron. Puede crear un campo dirigido a uno a uno. Es una gran magia que rivaliza con la barrera inherente. Bloquee completamente el tiempo, así como el entorno circundante. Forma una arena que no se liberará hasta que uno de ellos sea derrotado. Por así decirlo, Angria Chilles, prepárate para que Jian Shang luche uno a uno con hombres de verdad. Desafortunadamente, Aquiles, eligió al oponente equivocado, debes saber que el enemigo al que se enfrenta en este momento es una verdadera corona. Cero. Desbloquea el nombre real Riding the Sky Star Spear Tip. Se convirtió en una estrella brillante y salió volando de la mano de Aquiles. Con un toque de provocación, aterrizó precisamente frente a Jian Shang. Siguiente momento. La suave luz verde se extiende hacia los alrededores. Envuelve a Jian Shang y Aquiles en él. Hasta ahora. El campo doble de Aquiles comienza aquí. Bufido. Incluso si vuelves a jugar una mala pasada. En el campo, solo puedes pelear conmigo a través de puños y patadas. Declaro de antemano que no mostraré piedad con un tipo como tú. Aquiles se puso en posición de combate, sin olvidar provocar al hombre de enfrente. Interesante. Cambiando el mundo a pequeña escala, pero, Aquiles, elegiste al oponente equivocado, Jian Shang miró a su alrededor, al pequeño mundo que había sido reescrito a la fuerza, y suspiró con dificultad. Saber, en las recompensas del sistema anterior, Jian Shang obtuvo un tesoro muy especial. Ahora, es hora de que esta pieza del tesoro muestre su poder. Bufido. No me culpes por no recordártelo. Adjudicador. Aquí no hay divinidad. Una vez que se establece la barrera, nadie puede entrar. Incluso tu suerte no puede intervenir. Incluso el tiempo se detiene. Lo único en lo que podemos confiar aquí es en la verdadera fuerza de cada uno. Con todo, este es un campo absolutamente justo para los hombres. Aquiles caminó hacia Jian Shang mientras hablaba. Miró a Jian Shang, que era delgado y más hermoso que una mujer, y se rió con desdén. Dale, mientras puedas vencerme, te reconoceré como el maestro. En los próximos años, nunca me quejaré por ti. Aquiles habló con arrogancia e incluso hizo una promesa exagerada. Sin embargo, Jian Shang suspiró lastimosamente, después de respirar profundamente, hizo el gesto inicial de Bajicuan. En ese caso, solo jugaré contigo, mis ocho polos son únicos, no te mueras, pide. 348. La muerte de Aquiles. Es una cuestión de vida o muerte. Antes, cuando Jian Shang conquistó Astolfo, has obtenido el fantasma noble antipersonal. Wu Erdou, al obtener el Baofantasm, Jian Shang también obtuvo los conocimientos de artes marciales de por vida del maestro. Después de todo, a diferencia de otros tesoros, esto en sí mismo es. Las artes marciales definitivas, el tesoro sublimado. Por lo tanto, a lo que se enfrentará Aquiles a continuación es a un maestro de Bajicuan. En este encantamiento, Aquiles ha perdido la protección de la eterna flor de los valientes. Lo que significa, el ataque posterior de Jian Shang probablemente lo matará. Debo decir que esto también es una especie de humor negro alternativo. ¿Sí? Déjame echarle un buen vistazo. Aquiles sonrió con desdén y dijo provocativamente. Simplemente no podía creer que este hombre astuto tuviera algo de fuerza en 497. En el momento en que la voz cayó, Aquiles ejerció fuerza con ambos pies y explotó con una velocidad aterradora. Método de ejecución del cometa. Al igual que las artes marciales de un hombre fuerte pueden sublimarse en un tesoro. Las habilidades físicas más allá de la gente común también pueden convertirse en tesoros. Carrera de cometas. Grado. A más. Tipo. Para personas. El mítico Aquiles tiene la velocidad más rápida entre todos los héroes. Incluso si hay un obstáculo adelante, su velocidad no se verá afectada en lo más mínimo. Incluso en otros mitos, hay muy pocos espíritus heroicos que puedan capturar su figura. Muévete como el viento. Es el mejor adjetivo para Aquiles. Aquiles, que es un sirviente a caballo, ya tiene un atributo de agilidad en Ivela. En este momento, con la bendición de Comedrán. En un abrir y cerrar de ojos, él, arrastrando su imagen secundaria, ya había aparecido frente a Jiangshan. Morir. Aquiles rugió con frialdad y lanzó un puñetazo con luces y sombras, corriendo hacia el pecho de Jiangshan. Pancrasin. Una habilidad de lucha a costa de la vida. Incluso en la era de los dioses, es una verdadera técnica de matar. Ahora. Aquiles enojado, bajo la provocación de Jiangshan, hizo un movimiento sin piedad. El comienzo es el movimiento asesino. Solo para matar al enemigo de un solo golpe. Con su fuerza muscular tan alta como el nivel B, incluso una hoja de metal puede abrir un gran agujero. Sin mencionar. Carne y sangre humana. Sin embargo, Jiangshan, que estaba parado en su lugar, capturó completamente la trayectoria de las acciones de Aquiles. Saber, en este momento, tiene una clase dual. Además de ser un juez, también es una caballería coronada. No importa cuán rápido sea Aquiles, es solo el límite de cuerpo. Pero la velocidad de Jiangshan, eso es un verdadero movimiento espacial. Demasiado lento, Jiangshan miró a Aquiles y suspiró con pena. Antes de que el golpe directo de Aquiles estuviera a punto de golpear, su cuerpo ya se había esquivado de lado. La mano derecha de Jiangshan se asomó rápidamente. Agarra el puño recto de Aquiles y tira al enemigo frente a ti en tus brazos. Al mismo tiempo. El brazo izquierdo de Jiangshan se dobló y golpeó el pecho de Aquiles con el codo de su antebrazo. Liangyirin. Una de las acrobacias más poderosas de Bajicuan. Concentra tu fuerza en las articulaciones de tus codos. Un golpe fatal en el pecho del enemigo. Haga clic en... El sonido del esternón rompiéndose, sonó desde el pecho de Aquiles. Las pupilas de Aquiles se ensancharon repentinamente. El dolor extremo hizo que su cerebro dejara de funcionar instantáneamente. El esternón destrozado se convirtió en un espolón óseo afilado, perforando el corazón. Abrió la boca con incredulidad, escupiendo sangre roja brillante. Después de recibir un golpe tan feroz, el cuerpo de Aquiles no voló hacia atrás. Porque, la mano derecha de Jiangshan estaba sosteniendo la mano de Aquiles en este momento, asegurando que el enemigo no pudiera descargar su fuerza. Física sencilla. En el momento en que dos objetos que se mueven a alta velocidad chocan entre sí, el impacto es más fuerte. Sí, si hay multitudes viendo la batalla, se puede notar claramente que el esternón de Aquiles ha sido completamente hundido. Como dijo Jiangshan antes. Mis ocho polos son únicos. En este momento, la tragedia de Aquiles es la mejor prueba, el dolor severo hizo que el cuerpo tuviera una ilusión, la sensación de entumecimiento y entumecimiento parece haberse convertido en madera podrida, las pupilas que temblaban violentamente ya no podían condensarse juntas, y todo lo que miraban se volvió borroso. Cuando el mundo frente a nosotros está a punto de caer en la oscuridad, una suave voz magnética, pero en su oído, suena suavemente, no te mueras, todavía estoy esperando que ensilles y regreses por mí en el futuro, las palabras ofensivas de Jiangshan hicieron que Aquiles rompiera su defensa en un instante, este apuesto joven que parece delicado e impotente es el verdadero monstruo aterrador. Cuando se soltó la palma de Jiangshan, el cuerpo de Aquiles, como un jarrón que pierde el equilibrio, cayó al suelo frío. Tal vez sea una coincidencia, su postura después de caer al suelo es muy similar a la de cierto líder de regimiento. En el momento en que se decide el ganador, el fantasma noble de Aquiles también termina aquí, la punta de la lanza galopando por el cielo, convertida en un espacio de duelo, destrozada como un espejo, escena exterior, escena interior, flotando frente a todos al mismo tiempo. ¿Terminó tan pronto? ¿Duel space de Aquiles? Lo sé muy bien. Si no puedes decir el ganador, nunca se romperá. Atalanta dijo con asombro cero, como héroe de la misma época, es muy consciente de la fuerza de Aquiles. Por lo tanto, la primera reacción de Atalanta fue Aquiles, quien instantáneamente mató al juez. Si, dado que la otra parte se esconde en la oscuridad, presumiblemente su fuerza no será tan fuerte, es razonable morir de un solo golpe frente a un seguidor avanzador. Confíe en objetos extraños, sin importar cuán fuertes sean. La legión Valkyrie, ¿y qué? De cara a un duelo uno contra uno, todos los esquemas son bromas. Pero, Karna, sin embargo, frunció el ceño, el juicio acaba de decir que él es el maestro de todos. Fluyendo en este cuerpo, ese continuo 4, 3, poder mágico inagotable. Y sin mostrar signos de detenerse, si el juez no mintió, sólo puede explicar una cosa. La persona que es eliminada de un solo golpe sólo puede ser Aquiles. Si se verifica esta conjetura, entonces la fuerza del juez, sólo de pensarlo, lo hace estremecer. Cuando la escena interna se muestra frente a todos, Aquiles, que yacía en un charco de sangre, y Jian Shan, que sonreía, se convirtieron en el contraste más agudo. La escena quedó inmediatamente en silencio, y se podía escuchar claramente una aguja silenciosa cuando cayó al suelo. Pronto, la voz pacífica de Jian Shan Kpin rompió el silencio de la escena, es bueno estar activo de vez en cuando, está bien, ¿quién será el próximo valiente que me desafíe? 349. El juicio del juez. Atalanta, ofrece tu lealtad. Aquiles, perdido, desde su carrera hasta su salida. Todo el proceso no lleva más de un minuto. Junto con el intercambio de nombres, y el tiempo para el diálogo entre las dos partes. Es decir, en esta batalla absolutamente justa, sólo cuando los dos bandos lucharon entre sí, el ganador ya estaba decidido. Aquiles. Mirando a los compañeros del campamento rojo, cayeron al suelo tan miserablemente. La enojada Atalanta levantó directamente el arco largo en su mano, apuntando a las cejas del enemigo con enojo. Significar. Bastardo, ¿qué le hiciste? Es el poder del hechizo de comando. Odioso. Atalanta maldijo con enojo, la luz verde esmeralda convergió en la cuerda del arco abierta. Una brillante flecha de luz ya ha tomado. Sólo, antes de que Atalanta esperara, buscó justicia para su compañero caído. Una débil risa irónica sonó de repente desde el suelo de la plataforma alta. Hermana mayor, este es un concurso absolutamente justo, aunque estoy muy poco dispuesto, pero es cierto que perdí. Aquiles sonrió débilmente, en este momento 04 simplemente no podía levantarse de nuevo. Pero no muerto, es irónico, Jian Shan es un asesino, pero también un benefactor, el vasto poder mágico del adjudicador maximiza la activación de Debra Vesneveru y Terin Flower. Por lo tanto, en el caso de una lesión tan terrible, todavía no abandonó el campo, pero se estaba recuperando. Sólo, la lesión esta vez fue extraordinaria, incluso Aquiles, lleva un tiempo a recuperarse, ¿estará incapacitado durante al menos unas horas? Escuchando las quejas de mi pareja, Atalanta, una vez más en estado de shock, dejó el arco largo en su mano lentamente. Sí, incluso un hombre fuerte como Aquiles terminó así, y mucho menos una de segunda categoría como ella. Juez, ¿qué diablos quieres? Karna levantó la cabeza, miró a Jian Shan en la plataforma alta y preguntó solemnemente. A diferencia de otras potencias, Karna es muy racional, él puede decir la gravedad de una situación, incluso los subordinados del juez no pueden ser derrotados. Aquiles, que intentó decapitar, ha comprobado personalmente el poder aterrador del adjudicador. El equipo rojo también es bueno, ya sea el campamento negro, han perdido, de eso no hay duda. Por lo tanto, no importa lo que pase después. Todos ellos no tenían más remedio que obedecer obedientemente. La pregunta de Karna es también la duda de otras personas. Cuando el nombre de Aquiles resonaba en la escena, todos los presentes mostraron expresiones de incredulidad. Tan mítico, el segundo héroe que puede estar hombro con hombro con Hércules. No hay duda de que es un seguidor poco convencional. Pero, incluso un hombre tan fuerte fue asesinado de un solo golpe. Es más, si están presentes, ¿qué pasa con los demás seguidores? Juez, necesitamos una respuesta. ¿Por qué nos enfrentas? Vlad III, encabezado por el campamento negro, también levantó la cabeza solemnemente en este momento. Tian Shan solo sonrió levemente cuando todos le preguntaron. Como juez, soy el supervisor de esta guerra del santo grial. Por lo tanto, solo yo puedo establecer las reglas de este juego. La persona que obtenga el santo grial también será seleccionada por mí. Tian Shan dijo con frialdad, mirando a la multitud de abajo. Una profunda decepción se reveló en los fríos ojos grises. Y lentamente levantó su brazo, señalando el gran santo grial flotante. Después de escuchar sus palabras, las expresiones de todos cambiaron ligeramente. Entonces, solo sigue las reglas establecidas por tú. Puedes continuar buscando el gran santo grial, ¿verdad? El rostro de Atalanta reveló un rayo de esperanza. Para mostrar su respeto, incluso usó un título honorífico. Lástima, lo que les respondió fue una negación despiadada. Has violado las reglas del juego que establecí. Tratando de formar una alianza para lanzar una cruzada contra mí. Solo considero mis propios intereses, e incluso las cualidades más básicas han sido abandonadas. Desafortunadamente, tú que violaste las reglas... He perdido la calificación para obtener el gran santo grial... Sin embargo, tienes un valor residual para continuar existiendo, Jian Shan dijo aquí, mirando a un sirviente con una cara fea debajo. Sus expresiones son incomparablemente maravillosas. Perdido, enojado, indispuesto, arrepentido, vergonzoso, horrible, todas las emociones negativas del mundo quedan expuestas como una erupción volcánica en el momento en que se derrumba la esperanza. Soy una persona amable, no quiero verte y sufrir agravio. Entonces, frente a ti, solo hay dos opciones ahora. Primero, con este remordimiento en mente, haz una salida triste. Segundo, conviértete en mi seguidor y muéstrame valor. Ciertamente, mientras tu actuación pueda satisfacerme, solo uno o dos deseos, y que si te los concedo, Jian Shan levantó la mano, la bajó lentamente y continuó hablando con una sonrisa en su rostro. El tono del superior hizo que los sirvientes de abajo fruncieran el ceño. Son los héroes que escribieron las siguientes leyendas en la historia de la humanidad. Honor, dignidad. Para ellos, es mucho más precioso que la vida. Pero siempre hay excepciones para todo, no todos los espíritus heroicos son honrados. Como, ese gran escritor, Shakespeare, entonces déjame darle el poema al maestro. Te garantizo que lágrimas de lágrimas. Shakespeare, mostrando una sonrisa anhelante, se inclinó y saludó muy caballerosamente. En esta guerra del santo grial, Shakespeare fue el verdadero hereje. No tiene ningún deseo que quiera cumplir. Tampoco quiero participar en la llamada batalla. Es un chico divertido total. El llamado maestro es más como un jefe para él. Por lo tanto, la llamada lealtad nunca existió desde el principio. Cuanto más interesante es la elección que hace el maestro, más le gusta. De lo contrario, cuanto más mediocre es el maestro, menos motivado está, e incluso traición. Entonces, un maestro que es a la vez bueno y malo, que hace las cosas sin escrúpulos y hace lo que quiere. Mucho más interesante que el asceta a Makusashiro. La lealtad de Shakespeare hizo sonreír a Jian Shang. Nací para ser útil. Un rey tiene el talento de un rey, y un chef tiene el talento de un chef. Shakespeare como gran escritor será una buena grabadora. Con Shakespeare a la cabeza. Atalanta, para no quedarse atrás. Miró al gran santo grial flotando en el cielo, con determinación en sus ojos. Juez. Si un seguidor de segunda categoría como yo te juraré alta. ¿Qué precio debo pagar y cuánto tiempo llevará realizar mi deseo? Atalanta frunció el ceño e hizo su pregunta más preocupada. Jian Shang levantó la comisura de la boca, la miró con ojos profundos y respondió en broma. Depende de ti, ¿qué paso puedes hacer por mí, 350? La facción roja se somete. Recompensa del sistema. ¿Tesoro antimundo? La respuesta de Jian Shang hizo que Atalanta dudara por un momento, veo, entonces, a partir de hoy, reconozco la identidad de tu maestro. Atalanta suspiró, y después de Shakespeare, también reconoció al maestro frente a él. Ella es muy consciente de su fuerza, y sin duda es imposible realizar ese deseo. Por lo tanto, sólo puede depositar sus esperanzas en el santo grial, dado que el llamado santo grial se llama el dispositivo universal de deseos, entonces, que todos los niños del mundo puedan ser felices. Tal deseo también se puede realizar fácilmente. Y ahora, el poseedor del gran santo grial es este juez. La fuerza que mostró sorprendió a Atalanta. Tal vez, a este maestro, ofrezco mi lealtad, el deseo que siempre ha esperado se hará realidad algún día. Después del juramento de Atalanta, Spartacus también mostró una expresión de aprobación. Fuiste tú quien me rescató de la opresión de la locura. Maestro, no tienes el aura de un opresor en ti. Aunque tu estilo de lidiar con las cosas es demasiado irrazonable. Pero desde esos ojos tuyos, no puedo ver ninguna malicia real. Si hay algo útil, estoy dispuesto a luchar por ti. El Spartacus que recuperó la cordura ya no es un berserker incomunicable. Incluyendo al maestro anterior, cuando fue convocado, la malicia que se le impuso. Todo en este momento, volviendo a la maldad de este mundo, ¿cómo podría ser un villano el héroe que lo rescató de las cadenas de la malicia? En sólo unos minutos, los seguidores del Campo Rojo básicamente se volvieron unos contra otros, en este momento, los únicos sirvientes que quedan en la escena son Karna, no tengo ningún interés en el Santo Grial. Ya que esta guerra ya no puede continuar. Entonces, ya no necesito quedarme, adjudicador, usa tus hechizos de comando para dar órdenes. No te culparé, porque esta es mi propia elección. Karna dijo con una expresión determinada. Punto apretó la lanza asesina de dioses con fuerza en su mano y ya estaba preparado para abandonar el escenario. No tiene deseos mundanos, y participó en esta guerra porque recibió una petición del maestro. Es un servidor tolerante que trata a todos por igual y respeta las creencias de todos. No importa lo ordinario e insoportable que sea, también cree en la naturaleza de los seres humanos. La razón por la que participó en la guerra del Santo Grial fue el deseo de proteger al maestro. Después de todo, Karna en el mito es conocido como el héroe de la caridad. Al mismo tiempo, cuando otros compañeros abandonan al maestro. Solo él está trabajando duro en silencio, tratando de salvar al maestro que solo se ha encontrado unas pocas veces. Incluso si es una batalla de vida o muerte. Preferiría ser aplastado sin piedad por Yaolan que drenar el poder mágico del maestro. Poderoso. Lealtad. Humilde. Amable. A juzgar por estos aspectos, sin duda es el seguidor más perfecto. Por lo tanto, que salga por autojuicio, incluso para Jian Shan, fue una gran pérdida que dejaría arrepentimientos. Jian Shan miró a Karna abajo, con algo de aprobación en sus ojos. Karna, circunflejo. Eres el hijo del dios Sol, y tienes el poder de superar a todos los seres vivos. Ahora que has renacido, incluso esta llama se enciende de nuevo. Solo vete así, no te arrepientes, Jian Shan suspiró con pesar. Entre los siete sirvientes del campamento rojo, el que más admira es Karna. Entonces, Jian Shan no tenía la intención de dejarlo ir, incluso, incluso el sistema lo sintió. Frente a Jian Shan, se mostró una pantalla virtual. El maestro es detectado, desencadenando la trama principal. Si eliges, puedes obtener recompensas del sistema. 1. Mata a Karna, recompensa. Fantasma noble anti dios. 2. Someter a Karna, recompensa. Fantasma noble antimundo. Las recompensas mostradas por el sistema hicieron que las comisuras de la boca de Jian Shan se curvaran ligeramente. Pero, Karna no tiene intención de cooperar, lástima, ya soy un seguidor, ¿qué calificaciones tengo para expresar mis arrepentimientos a la ligera? Juez, tus subordinados ya son fuertes como las nubes, ¿no están satisfechos? Karna respondió con calma, a diferencia de los demás, él no tiene deseos que cumplir. Si quieres convencerlo y hacer que esté dispuesto a permanecer leal, solo puedes tener una creencia mucho más allá de la gente común. Como, el deseo de Shiro a Makusa, es lograr el alivio de toda la humanidad, también es por esto que Karna está dispuesta a ayudarlo y ha luchado por él hasta ahora. Eso es, si quieres impresionarlo, debes pedir un deseo del mismo nivel. Al escuchar la pregunta de Karna, Jian Shan mostró una suave sonrisa en su rostro. Sí, entonces déjame cambiar la pregunta, Karna, ¿cómo arderá tu llama en la próxima noche? Jian Shan volvió a levantar la mano, señalando el cielo ya oscuro. En este momento, el sol ya se había puesto, y la oscuridad profunda estaba devorando el último crepúsculo. ¿Gente cansada y cálida? ¿Guiar a los confundidos? ¿Proporcionar refugio a las personas sin hogar? ¿O para proteger a esas personas débiles? Cuando sonaron las palabras de Jian Shan, un aura horrible y aterradora surgió detrás de él. La figura de Yixi, que hizo malas acciones, apareció frente a Jian Shan, su delgada palma rozó el vacío. Proyecciones de mundos paralelos se desplegaron ante los ojos de Karna. Cinturón perdido, singularidad, bestia, espíritus malignos, dios extraterrestre, o incluso, depredador Yusei, esas imágenes desesperadas son la máxima oscuridad a la que se enfrenta la civilización humana. En este entorno desesperado, incluso un fuego parpadeante parecía fuera de su alcance. Esa escena, la escena del fin de los seres humanos. Deja que Karna muestre una expresión de incredulidad. ¿Tilde esto es todo? Juez, es este tu tesoro. Karna cuestionó a Jian Shan Dao, aunque era solo una imagen, era tan real. Esta es una demostración de la segunda magia. Lo que ves es lo que está sucediendo en el mundo paralelo infinito. Jian Shan dijo con calma. Cuando comprendió la segunda magia, ya había visto a través de la realidad del mundo. Cada momento, habrá infinitos mundos paralelos, llegando a su fin. Pero también, nuevos mundos paralelos nacen todo el tiempo. Todo lo que puede hacer es proteger la felicidad frente a él, Man Gozao, y luego reescribir el final de otros mundos. Segunda magia, Karna mostró una expresión de sorpresa. Lo que dijo Jian Shan estaba más allá de su imaginación. Bien, soy un mago que domina la tercera magia y la segunda magia. Hasta ahora, el mundo se ha salvado varias veces en diferentes épocas. Incluso el mundo en el que vives es uno de ellos, resuelve el asunto actual y me embarcaré en un viaje, en el otro mundo, debe haber nuevos desastres esperándome con los que lidiar. Jian Shan dijo suavemente. Un sonido claro y poderoso resonó en toda el área. Casi todos estaban asombrados en este momento. Jian Shan miró a Karna con sinceridad e invitó a Rao Shun nuevamente. En la próxima noche, tú y yo somos llamas. Pero puedes decidir cuánto tiempo se quema y qué tan brillante se quema. Innumerables mundos paralelos están esperando un milagro. Como uno de los seguidores más fuertes, ¿estás dispuesto a iluminar la noche y convertirte en un guerrero de la luz? 351. La maldad de este mundo. Sobre mi cadáver está la justicia absoluta. La invitación de Jian Shan conmovió a Karna. Este adjudicador es la mayor diferencia con Amakusa Shiro. Una previsión, reclutando socios, resolviendo crisis. Un santo grial que pone todas las esperanzas en lo ilusorio. Comparando los dos, cuál es fuerte y cuál es débil, hemos visto el resultado, sólo cuando el corazón palpitante de Karna estaba a punto de tomar una decisión. Una voz discordante sonó en este momento. Maestro juez, magnífica ambición, cualquiera puede decirlo. ¿Pero cómo planeas probarlo? Desde que lo salvaste, debe haber algo que conmemorar en tantos mundos. La voz cuestionadora de Amakusa Shiro estaba bromeando. Después de todo, una promesa verbal por sí sola no prueba nada. Entonces, él ahora quiere que el adjudicador produzca suficiente evidencia para probar su identidad como el salvador. Lástima, cuando sonó su voz de cuestionamiento, lo que obtuvo fue Jian Shan, quien miró hacia abajo sin piedad. Remembranza. No sé si esto es suficiente para calificar, Jian Shan levantó las comisuras de su boca con desprecio, y el aliento en su cuerpo ha sufrido un cambio radical. La malicia sin fin barrió de él a los alrededores. Incluso Karna se sorprendió por esta aterradora aura. Todo el mal de este mundo. En este momento, Jian Shan es la encarnación de la maldad en este mundo. Cuando Jian Shan dominó la segunda magia, su habilidad cambió ligeramente. Cada vez que llegue un nuevo mundo, toda la malicia de ese mundo se juntará en él. Esta es una maldición del mundo. Pero para Jian Shan, era un poder infinito. Bajo la protección del sistema, los males de este mundo no pueden corroer su alma, ni causar dolor. Por lo tanto, Jian Shan, que soporta el mal de este mundo, puede controlar este poder sin pagar ningún precio. En este momento, Jian Shan ya carga con los pecados de los tres mundos. Él ya tiene todas las condiciones para convertirse en una bestia. Si se vuelve negro, se convertirá en el desastre natural más aterrador. Definitivamente causará el colapso de la continuidad del mundo paralelo. Un aura fría y aterradora se extendió por toda la zona, el frío penetrante hizo temblar a todos, esto es, a Marcus Ashiro, cuyo cuerpo temblaba incontrolablemente, perdió la voz en estado de shock. Una idea ridícula apareció silenciosamente en su mente. Este loco. ¿No debería ser? Haz eso, incluso él no se atreve a hacerlo. Cuando vine a este mundo, ya tomé los pecados de todo el mundo. En otras palabras, soy la suma del mal en este mundo. A Marcus Ashiro Tokisada, no piensas tan ingenuamente. Tu pequeño truco se puede ocultar de mi percepción, ¿verdad? ¿Dónde está el asesino que transmitiste silenciosamente a través del hechizo de comando, acechando ahora? Dale. Déjame ver tu última lucha. Sobre mi cadáver está la justicia absoluta. No importa con cuántos pecados te hayan manchado en tu vida hasta ahora. Incluso si te rindes, toda la gloria hasta ahora. También puedo garantizar tu justicia en este momento. Jian Shan abrió los brazos con audacia, haciendo un gesto de enfrentar al enemigo de frente. Una de las autoridades del juez es descubrimiento del nombre real. Todos los sirvientes, incluso si tienen fantasmas nobles para ocultar sus identidades, siempre que sean espíritus heroicos en la historia humana. No puede escapar de su percepción, esta es la autoridad otorgada a Jian Shan por la fuerza de restricción. En este momento, cuando Aquiles disparó, llamó la atención de todos y se concentró en los dos. Amakusa Shiro usó silenciosamente el hechizo de comando para convocar al asesino a esta área. En este momento, el silencioso Hassan acecha en la oscuridad, en la expectativa de Amakusa Shiro, mientras este adjudicador pueda tocar la tranquilidad. La toxina mortal en el cuerpo de Jinmi tomará rápidamente la vida del adjudicador. Esta es también la única forma en que Shiro Amakusa puede pensar para convertir la derrota en victoria. Ahora. Justo cuando el plan está a punto de tener éxito. Inesperadamente, el juez frente a él vio a través de su plan. Pero. Amakusa Shiro, todavía no has perdido. Luchó por liberarse de las cadenas que lo ataban. El sello de comando ensangrentado en el dorso de su mano emitía una luz brillante. Con la fuerza de Amakusa Shiro, es absolutamente imposible liberarse de la cadena. Por lo tanto. Usó un hechizo de comando. Usando el poder de este milagro, obtuve la libertad en poco tiempo. Aed. Sintiendo a Amakusa Shiro, cuando se libera. Los sirvientes de los alrededores están listos para detenerlo. Pero. Jian Shan detuvo a todos con los ojos. No permitió que nadie presente detuviera el contraataque final de Amakusa Shiro. Al mismo tiempo, Amakusa Shiro, también sintió, árbitro, admiro tu hazaña. Pero pasaste por alto un punto, ya que llevas el mal de este mundo, entonces solo tengo que matarte. Es equivalente a matar a todo el mal de este mundo y cumplir tu deseo. Por la felicidad de toda la humanidad, por la justicia, por favor muere. Ordenalo con el hechizo de comando. Asesino, usa tu tesoro. Amakusa Shiro levantó los brazos con decisión, este es su contraataque a todo. Cuando dio la orden, el complicado suspiro de la chica sonó detrás de Jian Shan, ofreceré mi cuerpo, entonces, por favor, vete al infierno, había desconcierto y dolor en la voz tranquila. Escondiéndose en las sombras, escuchó toda la conversación. Sabía muy bien que el hombre frente a ella era un verdadero salvador. Pero, ella es una asesina, el significado de la existencia es cumplir órdenes. Ahora que el contratista ha dado la orden, solo puede llevarla a cabo. Los hombros de Jian Shan se hundieron de repente. Un par de pequeñas manos frías abrazaron su cuello suavemente. La dulce niebla púrpura se extendió rápidamente desde la piel de la niña. En un abrir y cerrar de ojos, ella y Jian Shan han estado completamente envueltos en eso. Ups. Es veneno. Maestro, lo es. Cuando Natalia vio esta escena, una mirada ansiosa apareció en su rostro. Como seguidora, ella sabe mejor que nadie en el camino. Este maestro sigue siendo humano. Él no es un espíritu heroico, su carne y sangre es su mayor debilidad. Con su constitución débil, incluso podría resfriarse y tener fiebre, y mucho menos veneno. Natalia ansiosa estaba a punto de correr para apoyar. Pero una palma se paró frente a ella. No entrar en pánico, no huelo sangre, Vlad III lo consoló con una expresión compleja. Es más sensible al olor a sangre que la gente común. Sobre esta base, Vlad III puede estar seguro. Este juez no fue afectado por la toxina. En este momento, en la niebla venerosa púrpura que se extiende, Jian Shan se olió la nariz con una expresión de perplejidad en su rostro. Hasta entonces, de repente escuchó algo. Se perdió a Leon Gie Giel y antes, la recompensa otorgada por el sistema. Parece ser. Inmunidad al atributo veneno. Es decir, tranquil noble fantasma no puede hacerle daño. Pero, en comparación con el desconcierto de Jian Shan, la expresión en el rostro de Jingmi es aún más emocionante. ¿Cómo puede ser, mi veneno, ha fallado? 352. Veneno delirante. Chica palpitante. Persona condenada. Como una chica venenosa que morirá si la tocan, tranquilidad es muy consciente de sus habilidades. Incluso si se trata de una especie de fantasía, la niebla venenosa liberada por ella puede matar venenosamente. Los espíritus heroicos de la historia humana no pueden escapar de este veneno mortal. Ya sea un compañero o un maestro está bien, todos la ven como un tabú intocable, pero aún así, la tranquilidad perduró en silencio, al igual que su nombre, es una asesina tranquila. Honesto, carente de autoafirmación. Durante su vida, fue como una máquina inteligente, realizando las tareas que recibió. Incluso si se convierte en un espíritu heroico después de la muerte, se repite lo mismo. Pero, tranquilo Hassan no está exento de emoción, para ser precisos, a las chicas solo les importa una cosa, si el objeto que tocas vivirá o morirá, si el objeto que toca todavía está vivo, definitivamente mostrará su absoluta lealtad. Mientras sea para el maestro, no importa lo que se le pida que haga. Incluso si mata a la gente común, obedecerá sin dudarlo. Como Ushuakamaru, mientras conozca a alguien que le guste, le dará todo. ¿Está despejado, Hassan el tranquilo, por el juicio frente a mí, tengo una sensación de latido del corazón? Plaz. El sonido del latido del corazón de la niña, bajo el contacto cercano, es tan claro para el oído. Truco de asesinato, detengámonos aquí. A Marcus Ashiro, entrega el comandial en tu mano. Puedo darte un final decente. Jian Shan suspiró complicadamente. Originalmente pensó que la inmunidad al atributo veneno era sólo una habilidad para salvar vidas en la guinda del pastel. Pero nunca esperó que se encontraría con Tranquility en esta guerra del santo grial. Como jugador, él conoce la historia tranquila mejor que nadie. Inmune al veneno, ¿qué significa para este asesino? Entonces, antes de que las cosas comiencen a girar en direcciones extrañas. Mirando hacia atrás, Jian Shan estaba a punto de levantar la mano y arrastrar a la chica que lo estaba atacando de su espalda. Pero, Hassan el tranquilo hizo algo que hizo que todos los presentes se congelaran. Chirrido. Sin dudarlo, la niña llevó sus labios mortales al rostro de Jian Shan. En el momento del contacto. Un sabor dulce y fragante fluyó hacia la boca de Jian Shan. Ya que el contacto externo no funciona. Entonces ve un paso más allá. En comparación con las toxinas del exterior, las toxinas contenidas en la saliva son al menos docenas de veces más. Pero. Cuando vio al enemigo frente a él, todavía no había dolor en su rostro. Los ojos de la niña brillaban de emoción. No puedes equivocarte. El enemigo frente a él es completamente inmune a su veneno. La persona frente a ella era exactamente para la que estaba destinada. Al darse cuenta de esto, la hostilidad en tranquilidad se disipó sin dejar rastro en este momento. Desafortunadamente, Tranquility lanzó noble fantasm. Delusión poison, que rompió las defensas de algunas personas. Ja. A través de la bendición del ojo de la realidad, torbe todo en sus ojos. ¿Cómo te atreves? Al frente. Enfrente de mí. Haz algo como esto. Tú, chica de cabello púrpura que saltaste de repente, eres demasiado arrogante. Esa cara bonita de la Dragon Might triste y enojada de repente se volvió feroz y aterradora. Sus manos se convirtieron en feroces garras de dragón, listas para correr y separarlos a los dos. Las cadenas de plata y blanco ya se dispararon primero. La cerradura del cielo voló desde la distancia, ató el cuello de Jin Mi y la alejó del cuerpo de Jian Shang. La persona que disparó a la fuerza fue el enojado Jing Wu. El delicado Jing Wu fue arrastrado por el suelo, se deslizó por docenas de metros y fue cruelmente colgado en el aire. Duele. No puedo respirar. Jin Mi habló con dolor, pateando su pantorrilla débilmente. La chica que cuelga en el aire es como un condenado a muerte que ha sido ahorcado. La cerradura del cielo que se aprieta gradualmente la está privando de la vida poco a poco. Chica veneno. Eres tan valiente. El sonido de Jing Wu rechinando los dientes sonaba no muy lejos. Ella tiene la intención de usar el skillock para estrangular el cuello de esta chica venenosa frente a todos. Detener. Ella es solo una asesina que obedece órdenes, y es solo el arma de alguien. Incluso si la matas, me temo que ese tipo no derramará ni una sola lágrima. Jian Shang agitó su mano con indiferencia, indicándole a Jing Wu que dejara ir a la niña. Vio la expresión tranquila en sus ojos. Está despejado, la niña ha considerado a Jian Shang como la persona destinada y está dispuesta a dedicarle todo. ¿Hay alguna razón para dejar ir a un subordinado ciegamente real que tiene la intención de hacer cualquier cosa por él? Después de recibir la orden de Jian Shang, Jing Wu desató la atadura con disgusto. Tomaste una vida. Chica veneno, usa el resto de tu vida para estar agradecido por la misericordia del maestro. Jing Wu habló con frialdad y maldad, y luego miró a las otras personas presentes con ojos desagradables. 0. Como armas divinas, el significado de su existencia es convertirse en la ayuda del maestro. Por lo tanto, ella nunca perdonará a este asesino que tiene intenciones asesinas hacia el maestro. Ejem, Jing mi tosió débilmente y se frotó la sangre en el cuello. Había una extraña emoción en los ojos de Jian Shang. Aunque el hombre frente a él exudaba un aura aterradora, su corazón era muy gentil. El abrazo de este hombre reveló un cálido aliento que nunca antes había sentido. Solo, este hombre tiene cosas más importantes de las que ocuparse, después de confirmar que su vida no corría peligro, volvió a darse la vuelta, solo en la tranquila línea de visión, dejando atrás una sombra. ¿Serenidad perdida? Amakusa Shiro la consideró como la última carta de triunfo, pero fue derrotada de manera vergonzosa. Nunca esperé que el enemigo frente a él tuviera la capacidad de ser inmune a las toxinas. El rostro de Amakusa Shiro estaba tan sombrío que casi se desborda. Juez, aún así, nunca admitiré la derrota, bajar la voz, Amakusa Shiro sacó una afilada llave negra de su ropa y la sostuvo en su mano. Usa el hechizo de comando para ordenar, cantó Amakusa Shiro en voz baja, sus ojos llenos de una creencia desesperada. Los tres golpes del hechizo de comando en su mano no fueron más que un engaño. Su verdadera carta de triunfo es el hechizo de comando de 15 golpes grabado en su pecho. También es su último recurso. El poder mágico que simboliza el milagro se vierte en el interior de la llave negra. El extraño destello de color sangre se convirtió en una afilada espada plateada. Mi única creencia es lograr un alivio para toda la humanidad. Incluso la malicia de toda la humanidad no puede cambiar esto. Incluso tú no puedes detenerme. Amakusa Shiro apretó la espada en su mano y apuntó resueltamente a Jian Shan en el cielo. Quiere usar el poder del santo grial para maximizar la exhibición. La tercera magia. Trena todas las venas espirituales de este planeta. Rescata a los humanos de sus caparazones. Que el mundo se convierta en un cuerpo espiritual eterno. Hasta ahora, el instinto de supervivencia perderá su valor. Los deseos egoístas humanos también se convertirán en nada. Los seres humanos que pierdan sus defectos se convertirán en obras maestras perfectas. Pero para realizar este deseo, debe derrotar al enemigo frente a él. Esta batalla. Inevitable. Solo lucha hasta la muerte. Mendicidad. 353. La confrontación del salvador. Fantasma noble. Convergencia cero de muñecas dobles. El juramento lleno de fe de Amakusa Shiro es como un hombre valiente que se enfrenta al diablo. A pesar de, incluso Karna, que se balanceaba, dudó, en este momento, las dos personas que se enfrentan tienen ideales elevados y las mejores intenciones originales de la humanidad. Independientemente de su fuerza, esta creencia por sí sola es suficiente para obtener su afirmación. Jeje, por tu estúpido autotocamiento, Jian Shan dijo con un desprecio no disimulado, sin mostrar signos de ser conmovido por eso. A sus ojos, Amakusa Shiro y Emiya Kiritsugu son el mismo tipo. Solo vivo en mi propio mundo, moviéndome entumecido una y otra vez. Los paranoicos creen que mientras se use el poder del santo grial, el mundo puede salvarse. Pero nunca lo pensé, ¿qué precio pagar por hacerlo? Nunca consideró el futuro de la humanidad y la felicidad de los demás. Four Nines 7 y este tipo de persona, pasó a ser Jian Shan, este tipo de realistas, el grupo más repugnante. Después de escuchar que mi obsesión fue rechazada sin piedad por otros. En este momento, Amakusa Shiro tenía un poco de ira en su rostro. Eso es grosero, juez, me tomó 60 años encontrar la solución perfecta. Mientras obtenga el gran santo grial, puedo crear un mundo así. Sin tristeza, sin dolor. Paraíso donde todos pueden vivir para siempre. Mientras hablaba, Amakusa Shiro ajustó su respiración y levantó la espada en su mano. La docena o más de hechizos de comando grabados en su pecho fueron activados por él en este momento. El aura en su cuerpo se eleva locamente. Esta es su conciencia. A costa de quemar vidas, a cambio de poder temporal, morir con el enemigo. Pero. Antes de presentarse a los ideales. Él quiere derrotar completamente a este árbitro en términos de palabras y conciencia. Amakusa Shiro quiere demostrar que sólo su filosofía es el camino más correcto. Lástima, Jian Shang lo miró y se volvió aún más indiferente. La decepción revelada en sus ojos se hizo aún más intensa. El exterminio de la maldad humana realmente se puede realizar, se puede lograr el alivio de toda la humanidad. ¿Pueden las criaturas que no pueden reconocer el mal ser realmente capaces de distinguir lo que es bueno? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa que ni siquiera puede distinguir entre el bien y el mal, y una bestia imbécil? Jian Shang miró a Amakusa Shiro y cuestionó su alma. Pronto. Amakusa Shiro replicó. Aún así, no importa. Es suficiente para mí salvar a la humanidad. Sin dolor, sin tristeza, disfruta del paraíso de la alegría y la felicidad. Incluso si una mera civilización permanece sin cambios para siempre, ¿y qué? Amakusa Shiro replicó en voz alta. Ya ha caído en un malentendido, y su desesperación hacia el mundo hace que ya no confíe en los seres humanos. Piensan que si se elimina el mal, los seres humanos pueden ser felices, pero ignoran los factores clave. Eso es, el bien y el mal son conceptos subjetivos. Es el significado dado por seres humanos. También es una manifestación de racionalidad que otras criaturas no poseen. Es como si la luz y la sombra se pudieran identificar fácilmente. Sí, incluso la cognición de bien y mal no se puede distinguir, entonces, ¿cuál es el punto de todo? Tian Shan miró decepcionado al hombre de abajo y respondió con una expresión seria. La raza humana ha evolucionado durante miles de millones de años antes de establecer la civilización. En este planeta, sólo los seres humanos han logrado este paso. Pero quieres quitarte esta racionalidad. Tratando de destruir todos los milagros que existen. Locura, la existencia de los seres humanos es mucho mejor que todo en el planeta. Sin razón, son sólo un grupo de bestias, ¿qué pueden hacer? ¿Convertirte en una forma de vida sin sentido que sólo aprecia tu caridad? Amakusa Shiro, tus sesenta años de perspicacia son sólo una broma después de todo. Tian Shan se burló con desdén. Y su agudo sarcasmo enfureció por completo a Amakusa Shiro. Los ojos de Amakusa Shiro se movieron del cuerpo de Tian Shan al gran santo grial. Mirando esa luz brillante, su rostro mostró una mirada de anhelo. No me subestimes. Árbitro. No subestimes estos sesenta años de obsesión. En este momento, pon fin al juguete. Que esta batalla se convierta en la última disputa del mundo. Muñeca izquierda. Retraiga a la unidad. Muñeca derecha. Oclusión espacial. Cuando la voz de Amakusa Shiro cayó, sus manos brillaron con luces de diferentes colores. Por un lado está la maldita llama. Santo Blue Ray en un lado. Gotas de sudor se deslizaron por el rostro de Amakusa Shiro. Cero agrupamiento. Apretó los dientes, giró la llave negra sin dudarlo y se cortó la muñeca. Volando lejos de la muñeca del antebrazo, se suspendió en el aire de manera extraña, convirtiéndose en un agujero negro retorcido. La aterradora fuerza fagocítica tiró de las cosas circundantes y se precipitó hacia el agujero negro. El poder traído al transformar el hechizo de comando. Fortalece el fantasma noble de Amakusa Shiro a una escala extraordinaria. Inhala todo en el agujero negro mímico y aplástalo sin piedad. Este es Amakusa Shiro, el último movimiento que ha estado oculto todo el tiempo. Eyeyei, este poder no es una broma. Los maestros del campamento negro mostraron expresiones aterrorizadas, si no hacen algo. Cuando este agujero negro mimético se salga de control, la gente como un presente morirá. Incluso los seguidores más débiles, que están involucrados en él, tienen un solo final. Un callejón sin salida. Sin embargo, todos en la escena, pero nadie disparó, porque saben que esta es una confrontación de fe entre dos salvadores. Quien gane al final puede traer la salvación con diferentes finales a este mundo. Con creencias tan elevadas, sus supuestos deseos parecen tan insoportables de ver. Todo lo que pueden hacer es ser testigos. Felicitaciones al ganador final. Trágate todo. Estrella estrellada. Amakusa Shiro miró a Jian Shan, que no se había movido durante mucho tiempo, y dejó escapar un rugido apasionado. El circuito mágico en su cuerpo ya se ha derrumbado en 4, 3 puntos. Pero la succión del agujero negro mimético aumenta constantemente. Sin embargo, Amakusa Shiro, bloquea todos los ataques cero, frente a la segunda magia, no es más que una efímera sacudiendo un árbol. Finalmente, Jian Shan, de pie en la plataforma alta, comenzó a actuar. Amakusa Shiro. Te interpones en el camino de este mundo, marchando hacia la felicidad futura. Tu ridícula obsesión, déjame romperla. Jian Shan miró hacia abajo con frialdad, levantó la mano con indiferencia y emitió el juicio final. Después de recibir la orden del maestro. Como suplente, las malas acciones son fáciles de hacer, y también levanta la palma de la mano de la misma manera. El espacio tocado por su palma estaba inexplicablemente distorsionado. Bajo el fortalecimiento de segunda magia, ha dominado las habilidades de otros sistemas espaciales. Como, lo que puede cortar el espacio. Bombardear el espacio. 354. La muerte de Amakusa Shiro. Esto es. El despertar del Salvador. Con la condición de que sólo Jian Shan pueda verlo. Yixi levantó su mano izquierda y la agitó hacia adelante con gran fuerza. Una luz azul brillante distorsionó a la fuerza el espacio por delante. Auge. El espacio que se derrumba se comprime continuamente, produciendo un sonido de explosión palpitante. Entonces, en realidad borró a la fuerza el espacio a 10 metros de la mirada de todos. El agujero negro de imitación creado por Amakusa Shiro a través del poder del hechizo de comando. Incluso antes de que tuviera algún efecto, desapareció inexplicablemente. Pero cosas aún más aterradoras están por venir. Sorprendido, Amakusa Shiro de repente se movió hacia adelante y se teletransportó 10 metros. Así es. Es teletransportación. Bajo la mirada de todos, avanzó 10 metros de la nada. Esta extraña escena sólo puede describirse moviéndose en el espacio. Pero. La verdadera diversión apenas comienza. Antes de que Amakusa Shiro volviera a sus sentidos, una palma golpeó de repente. Agarra el cuello de Amakusa Shiro y levántalo en el aire abruptamente. Amakusa 04 Shiro, que no podía respirar, frunció el ceño de dolor. La única mano que le quedaba ya no podía ejercer ninguna fuerza. Estallido. La hoja afilada cayó de su mano. Amakusa Shiro miró hacia adelante en estado de shock. Obviamente no hay nada frente a él, pero el dolor es tan real. Él sabe mejor que nadie que el enemigo está justo frente a él, y lo está mirando. Amakusa Shiro levantó la mano con dificultad y la agarró hacia adelante. Entonces. La expresión de su rostro se volvió aún más asombrada. Brazo. Un brazo invisible estaba justo enfrente de él. El poder contenido en este brazo ha superado a la mayoría de los seguidores. Mientras este asesino invisible quiera, puede aplastarle el cuello fácilmente. Una escena tan extraña hizo que los sirvientes presentes mostraran ojos extraños uno tras otro. Espacio, estaba completamente cortado, Karna frunció el ceño ligeramente y murmuró aturdida. Aunque no podía ver esa cosa, Karna confiaba en el instinto de lucha de un hombre fuerte. Todavía vagamente consciente de lo que sucedió en ese momento justo ahora. Corte espacial. Este es el juez, la forma de enfrentar la crisis. Corta el agujero negro mimético transformado por el fantasma noble de Amakusa Shiro, junto con el espacio circundante. Entonces, la sección rota del espacio se une rápidamente. Como una cuerda, corta una parte del medio. Luego conecta las dos secciones rotas juntas. Excepto por la longitud, la cuerda sigue intacta. El espacio después de coser nuevamente ha sido borrado por una distancia de 10 metros cuadrados. Esta es también la razón por la cual Amakusa Shiro de repente se teletransportará. Saber. Movimiento espacial, esta habilidad. Definitivamente no es una habilidad aterradora que un ser humano de su nivel pueda dominar. La explicación de Karna envió escalofríos a todos los presentes. Un enemigo que puede cortar espacio y es invisible a simple vista. Acabo de empezar, ha estado al acecho en la oscuridad y aún no se ha mostrado. El llamado terror silencioso está describiendo este momento. Así es, esta es la nueva habilidad que he dominado después de comprender la segunda magia. El sustituto transformado por mi espíritu tiene el poder del espacio. Mientras agite la palma de la mano, puede eliminar el espacio que ve. Después, la superficie cortada se coserá nuevamente, para que todo se vea tan bien como antes. Jian Shang explicó con una ligera sonrisa. Sus ojos grises recorrieron a todos los que estaban abajo. Debes ser muy curioso, a dónde se fue la parte cortada, sobre este tema, para ser preciso, no lo sé muy bien, al menos en el mundo paralelo que observé, no lo vi. Jian Shang habló de manera muy irresponsable con voz perezosa. Pero, las caras de todos en la escena se volvieron aún más feas. La razón de todo miedo viene básicamente de lo desconocido. Dado que incluso los agujeros negros miméticos pueden transferirse, y mucho menos ellos. Juez, Amakusa Shiro apretó los dientes de dolor, ha usado todas sus cartas ocultas. Pero, frente a este hombre aterrador, estaba tan pálido e impotente. Buenos trucos también, buena fuerza también, la tarjeta también es buena, incluso incluyendo la conciencia, la brecha entre los dos se encuentra en diferentes dimensiones, su lucha en este momento es tan ridícula, como un perdedor sin nada. Bufido, tus breves 60 años de perspicacia, frente a la civilización humana, comparado con el vasto mar, es solo un grano de arena, solo con este nivel de conciencia, atrévete a desafiarme, debe haber un límite superior para la estupidez. Hian Shan dijo con frialdad, levantó la mano izquierda y señaló en dirección a Amakusa Shiro. Mechones de aliento negro se juntaron en las yemas de los dedos de Hian Shan y se convirtieron en una bomba de luz. Auge. La bala de luz negra, arrastrando una brillante cola sangrienta, golpeó la cabeza de Amakusa Shiro. Pero lo raro es, esta bala incandescente no dejó rastro de cicatriz, justo cuando todos estaban desconcertados, la expresión perezosa de Amakusa Shiro se volvió extremadamente feroz. ¡Ah! Un grito agudo salió de la boca de Amakusa Shiro, resonando por toda la escena. Las venas aparecieron en su rostro, y el dolor extremo incluso lo hizo incapaz de hablar normalmente. Su cordura casi colapsó en este momento. Sus ojos estaban ciegos, y cada centímetro de carne y sangre en su cuerpo parecía estar siendo cortado en pedazos. Pero en comparación con el dolor del cuerpo, la tortura del espíritu es la vida real que es peor que la muerte. Inumerables recuerdos del mundo exterior surgieron en su mente 497. Como si lo hubiera experimentado en su propia vida, el dolor era tan doloroso que tenía el corazón roto. Estos recuerdos, hay huérfanos hambrientos, hay soldados esperando morir, hay ancianos que están gravemente enfermos, hay mendigos que están adormecidos, etc. etc. Por un breve momento, el sufrimiento de 10.000 personas y los pecados de sus vidas se superponen a Amakusa Shiro. Este momento. A Amakusa Shiro, que soporta el sufrimiento de 10.000 personas. Y solo 10,000 personas harían su vida peor que la muerte. Casi al borde del colapso, mostrando una metedura de pata. Lo sientes, esta es la malicia de 10.000 personas, cuando lleves la malicia, el dolor de estas 10.000 personas se reducirá en gran medida. Las personas que están desesperadas recuperarán su confianza y tendrán la motivación para seguir viviendo. Las personas que están gravemente enfermas se recuperarán y su dolor se reducirá considerablemente. Los hambrientos serán rescatados con una comida caliente. Pero como precio, todos estos sufrimientos serán soportados por ti. Nadie te apreciará, nadie te amará. Nadie te entenderá, solo puedes seguir adelante con una carga pesada. Este, eso es. La iluminación del salvador, Jian Shan habló con indiferencia, sin rastro de lástima en sus ojos. La trágica situación de Amakusa Shiro es el final sin la protección del sistema. También es el final que merecía heredar todos los males de este mundo. 355. Comienzan las recompensas del sistema. Conoce al fantasma noble. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Para los fuertes, la suerte también forma parte de su propia fuerza. Desde el comienzo de cruzar el mundo hasta el momento en que el sistema despierta. Jian Shan es. El hombre de fortuna. Bajo la protección del sistema. Jian Shan, que cargó con todos los males de este mundo, no sintió el dolor. Pero. No hay entrega desinteresada en el mundo, cualquier cosa puede ser intercambiada. Solo, los chips utilizados por ambas partes para las transacciones son en su mayoría injustos. El crimen es real, la malicia del mundo ya lo ha bendecido. Pero como ser humano en los tres mundos, es un trato llevar este pecado. Este poder transformado del mal humano también puede ser usado por él. Asesino de primates, cazadores de héroes, maldad humana, desastre natural, bestia, puede transformarse fácilmente con un solo pensamiento. Pero Jian Shan no necesitaba hacer esto, porque su fuerza ya estaba ligada a los humanos. Cuanto más todos los males de este mundo soporte, más fuerte será el poder de Jian Shan. A él, todo el mal de este mundo es su alimento, lo único en lo que tiene que pensar es en cómo. Trenar el agua de manera sostenible. Por lo tanto. Los tipos como Amakusa Shiro que amenazan la civilización humana deben ser eliminados. Mismo. Debido a los mismos intereses, Alaya tiene absoluta confianza en Jian Shan. Incluso. Para cooperar con Jian Shan, incluso se puede intercambiar la memoria de Gen Man. Y estas cosas. Todos ellos pueden atribuirse al alcance de la suerte del cielo. Esta es también la diferencia entre Jian Shan y otros que pueden alcanzar este paso. Jian Shan miró el estado miserable de Amakusa Shiro y atacó de nuevo sin piedad. Otra bala de luz negra se condensó en la punta de los dedos de Jian Shan. Auge. Era el mismo sonido otra vez, pero tocó los corazones de todos. Esta bala luminosa golpeó la frente de Amakusa Shiro nuevamente. Sin embargo, pero nadie se atrevió a soportar este sufrimiento por él. Ah. La sangre se desbordó a lo largo de los rasgos faciales de Amakusa Shiro, y gimió roncamente de dolor. Esa escena impactante hizo que muchos sirvientes presentes se sintieran insoportables. Este momento, él llevó la miseria de veinte mil personas y sus pecados, maestro. Alrededor de allí. Por favor déjame darle un buen momento. Incluso Atalanta no pudo soportar ver esa escena miserable. Si el propósito del maestro es matar al enemigo. Entonces, Atalanta, encantada de servirle. Sus flechas, incluso a una distancia de más de 10 kilómetros, pueden dar en el blanco con precisión. Se utiliza para limpiar el maestro, el objeto que no es agradable a la vista, simplemente es adecuado. Pero, en el dolor desesperado, esta tortura inhumana es peor que la muerte. Incluso castigar a un enemigo atroce es demasiado cruel. El sufrimiento de veinte mil personas no es sólo palabrería. Sin embargo, la pantalla virtual del sistema apareció de repente. Detecta al maestro, activa la tarea principal. Si eliges, puedes obtener recompensas del sistema. 1. Mata a Makusashiro, recompensa. Tesoro de encuentro aleatorio. 2. Canjear a Makusashiro, recompensa. Fortalecer habilidades al azar. Mirando las recompensas proporcionadas por el sistema, Jian Shan permaneció inexpresivo. Miró a Atalanta y preguntó con frialdad. Atalanta, tu deseo, tengo muchas ganas de que todos los niños del mundo sean felices. Estoy en lo cierto, después de que Jian Shan terminó de hablar, otra bomba de luz negra tomó forma frente a él. Esta bomba de luz contiene el sufrimiento de diez mil niños en su interior. Enfermedad congénita, retraso en el crecimiento, destino de ser abandonado, muerte prematura. Pero, mientras lo golpees, estos diez mil niños pueden ser redimidos. Mientras una persona sea sacrificada, esos pobres niños no serán tratados injustamente. Porque, el sufrimiento que le pasó a los niños le será transferido. Entonces, si fueras tú, ¿cómo elegirías? La esquina de la boca de Jian Shan se elevó, y sus dedos hicieron un gesto de pistola, apuntando oblicuamente a Makusashiro debajo. Con una sonrisa juguetona en su rostro, cuestionó a la aburrida Atalanta. La malicia de los seres humanos se muestra completamente en este momento. Y... Atalanta vaciló y no pudo hablar. Ella quiere que los niños sean felices, pero si ese es el precio. Para ella, un final tan desesperado fue demasiado cruel. Antes de que pudiera tomar una decisión, Jian Shan ya había emitido un comando de ataque. Auge. Jian Shan bromeó, imitando el sonido de un arma. La tercera bala de luz negra golpeó a Makusashiro. Sin embargo, este ataque no provocó ningún grito, a Makusashiro con una expresión horrible cerró los ojos con cansancio, lágrimas calientes, mezcladas con sangre, se deslizaron de sus ojos, fue sostenido en el aire por las malas acciones son fáciles de hacer, después de soportar la malicia de 30.000 personas, ya sea el cuerpo, o espiritual, está todo roto, pero en la víspera del final de su vida, se desprendió de todas las obsesiones, vio claramente la brecha infranqueable entre él y el verdadero Salvador. Solo 30,000 personas pueden destruir todo sobre él, y de pie en lo alto, el adjudicador intocable, pero él lleva la malicia de los seres humanos en todo el mundo, 7 billones, o más, solo tales santos están calificados para traer la verdadera salvación al mundo, su obsesión con el gran santo Grial, 60 años de arreglo, es un sueño después de todo, a Makusashiro cerró los ojos con amargura, este momento, finalmente puede dejar de lado esta obsesión y dio paso a la tan esperada redención, al mismo tiempo, el informe del sistema también volvió a mostrar, tú mataste, a Makusashiro, felicitaciones por obtener, el tesoro del encuentro aleatorio, Lides, fantasma noble aleatorio, cargando ahora, felicitaciones por obtener, Slashing God of War Sword, la espada de corte God of War, la espada de contraluz en la mitología, cuando se lanza el ataque del enemigo, el concepto de debe ser el primero en golpearse activa automáticamente, que es la capacidad de revertir la causa y el efecto, recompensas del sistema, mostradas rápidamente, antes de que Jian Shan pudiera recibir la recompensa, apareció otra pantalla virtual, has redimido, a Makusashiro, felicitaciones por obtener, habilidad aleatoria mejorada, habilidades de fortalecimiento aleatorio, cargando en progreso, felicitaciones por conseguir, Dragon Witch, ex, violación, tu género no es femenino, el sistema está cambiando, felicitaciones por desbloquear una nueva habilidad, como entrenar a tu dragón, ex, maestro de como entrenar a tu dragón, posee una afinidad aterradora por los dragones, en teoría, puede tomar a cualquier especie de dragón, sigue la receta del dragón y haz los deliciosos bocadillos correspondientes, puedes obtener el favor del dragón más rápido, 356, lista de dioses conferidos, este mundo, Lukia, parece haber sido engañada, bono doble, al igual que derrotar a Angra Mainyu en el espacio del santo grial, cuando Hian Shang le dio la muerte a Makusashiro Tokisada, también lo rescató de la pesadilla ilusoria, en el último segundo de su muerte, a Makusashiro finalmente se dio cuenta, incluso en un mundo sin esperanza, hay santos compasivos, con esta admiración compleja, a Makusashiro confió su deseo incumplido a este árbitro, alivio para toda la humanidad, si es este noble santo, algún día se hará realidad, a Makusashiro Shizen no estaba resentido con Hian Shang, pero estaba agradecido, por lo tanto, solo el sistema juzgará, tal elección es su salvación, a Makusashiro falleció en paz, su cuerpo impotente fue fácilmente colocado en el suelo por malas acciones, después, después de completar su misión, desapareció de la escena, tres balas de luz negra están enredadas entre sí, al perder a sus anfitriones, vuelven a sus cuerpos originales nuevamente, los sirvientes en la escena vieron la bala de luz que mató a Makusashiro regresar al cuerpo de Hian Shang, sin saberlo, parecían entender algo, incluso un héroe tan fuerte como Karna no pudo evitar mostrar admiración, llevando todos los males de este mundo, una conciencia tan extraordinaria ya ha superado a los héroes, 510 me temo que solo hay santos, o el salvador, solo entonces puedo llamar al hombre frente a mi, como podría una existencia tan noble ser un villano, juez, no maestro, me gustaría reconocerte a ti y a tus ideales, en los próximos días, por favor dame más consejos, Karna se inclinó con admiración, reconociendo al maestro frente a él, él cree firmemente que un ser humano tan noble seguramente traerá la verdadera felicidad al mundo, tu sometiste, Karna, felicitaciones por obtener, el fantasma noble antimundo, el fantasma noble antimundo, cargando, felicitaciones por su adquisición de, Tundere Skisuncine Banjin Star Falling Fideamer, Tundere Skisuncine Calamity Star Falling Fideamer, grado, CX, opuesto, alcance, asunto, ciudad, absorba todo lo que está actualmente en sus manos, incluidos los sirvientes, en poco tiempo, transformate en, bestia, luego saltó y se convirtió en, un meteorito cayendo del espacio exterior, lanza un ataque masivo devastador contra las unidades dentro del alcance, esta habilidad depende de los subordinados del usuario, Aed, cuanto más fuerte sea la fuerza del subordinado, mayor será el daño, si se trata de, la explosión de Tunguska, o Dinosaur Killer, se puede reproducir completamente, punto, 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 cuando Jianshan vio la recompensa del sistema, la comisura de la boca de Jianshan se torció ligeramente, nunca esperó que pudiera obtener el tesoro del conejo de migajas, Coyanscaya de la oscuridad, de acuerdo con el desarrollo actual, si no hay ningún accidente, me temo que algún día se encontrará con este conejito, tarde o temprano, para el momento, oh, dejar que este conejo de migajas pruebe su tesoro, la comisura de la boca de Jianshan se elevó, mostrando verdadera malicia, incluso los dragones gigantes en el cielo sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían, al mismo tiempo, cuando Jianshan sometió al campamento rojo, la presión llegó al otro lado, sin el líder Danik, el campo negro ya perdió, rey, los maestros del árbol de los mil mundos levantaron la cabeza al unísono y miraron a Vlad III, había cansancio y un rastro de pánico en sus ojos, después de todo, se han convertido en cautivos y no tienen elección, porque, perdí esta guerra, Vlad III, con un amargo suspiro, admitió su derrota, sin el suministro de poder mágico, esta ciudad en el cielo no tiene bonificación local, tiene muy claro su propia fuerza, y definitivamente no es el oponente de Jujer, en lugar de humillarte, es mejor hacer una salida decente, ¿qué pasa contigo? Los ojos de Jianshan se dirigieron a los maestros del campamento negro, su voz no era fría, revelando la dulzura de un superior, sólo quedan cuatro maestros, después de mirarse entre sí, con una sonrisa amarga, estamos dispuestos a rendirnos, los cuatro maestros del árbol de los mil límites se arrodillaron sobre una rodilla casi al mismo tiempo, ofrece tu lealtad al juez en el cielo, al mismo tiempo, has sometido, el maestro del campamento negro, las recompensas del sistema se están acumulando, por favor espere, felicitaciones por obtener, calificación de invocación de sirviente especial, felicitaciones por obtener, fantasma noble anti persona especial, Un aviso del sistema apareció frente a Jianshan, Jianshan mostró una sonrisa de satisfacción, levantó la mano con indiferencia e hizo un gesto a todos en el árbol de los mil límites para que se aplanaran, ¿cómo organizarlos? Jianshan ya lo había planeado, Vlad, Siegfried, Quirón, como seguidores del campamento negro, ¿qué van a hacer? Jianshan preguntó con una leve sonrisa, su consulta hizo que los seguidores del campamento negro cayeran en una profunda reflexión, por mucho tiempo, Quirón, quien es el héroe sabio, fue el primero en responder, lo siento, pero no pude proteger al maestro, cuando se confirme su seguridad, me iré, Quirón sonrió levemente y tomó la delantera al expresar su plan, incluso si se quedara, no sería de mucha utilidad, es un talento de tipo maestro, y es más adecuado para cultivar talentos que para pelear, Aquiles, Hércules, Jasón, Asclepio, Castor, Pollux, etcétera etcétera, aunque sus edades son muy difíciles, diferentes, pero estos héroes que dejaron sus propias leyendas en los mitos son todos discípulos de Quirón, él tiene sus propios conocimientos únicos en el cultivo de héroes, y este es su valor, ¿Cómo podría Jianshan dejar ir a un talento como él? Quirón, ¿Tu deseo de participar en la guerra del santo grial, es para recuperar la característica de no muerto? Jianshan preguntó con una leve sonrisa, la noble luz dorada cayó del cielo. En su mano izquierda, se convirtió en la aparición del tesoro más fuerte Feng Shembang. Cuando apareció el Feng Shembang en el mundo, una coerción aterradora inmediatamente barrió a la audiencia. En, el más asombroso pertenece a Lukoya. Este borracho Jiumengzi recuperó su sobriedad en un instante. No sé por qué, pero este volumen de la lista de dioses conferidos la hizo sentir muy incómoda. Incluso a Jium, los propios órganos vitales, la ilusión de ser completamente manipulado por los demás, silbido, ese tipo de artefacto supremo no es una broma. Las comisuras de la boca de Lukoya se torcieron, haciendo quejas con un poco de vergüenza. En este momento, Thor a su lado mostró una sonrisa maliciosa. Thor, que lo sabía todo, se tapó la boca abierta y soltó una carcajada. Ey. 357. El horror de la lista de dioses conferidos. Enemigo del destino, compre uno y llévese otro gratis. De hecho, incluso Jianshan no lo notó en este momento, producido como un sistema. Feng Shembang, hay una escapatoria muy aterradora. Eso es después de firmar el contrato, incluso otros mundos dimensionales tienen el mismo nombre y la misma mitología, o básicamente, los personajes evolucionados se verán afectados, y griega. Es obligatorio, mientras estos dioses de otro mundo aparezcan frente a Jianshan. Serán capturados por el Feng Shembang y firmarán un contrato de maestro esclavo. Es por eso, cuando nos conocimos, Luquia sentiría que hay una razón para el destino de un dragón y un ser humano. Serpiente emplumada, Quetzalcóatl, mismo nombre, mismo mito, incluso mismo prototipo. Es decir, en el momento en que Luquia apareció frente a Jianshan, el contrato ya se había firmado. Sobre esto, en este momento, Luquia ya se ha sentido, pero desafortunadamente, Jianshan aún no se ha dado cuenta de que las lagunas en el sistema, de lo contrario, con su personaje, definitivamente provocará un baño de sangre y preparará tramas aún más terribles. En el sitio, Jianshan sostuvo el Feng Shembang en su mano, con una sonrisa de confianza en su rostro. El nombre a ta cosa es Feng Shembang. La persona que grave su nombre en él vivirá para siempre. Incluso si mueres desafortunadamente, puedes resucitar de nuevo. Quirón, ¿estás dispuesto a cambiar tu lealtad por esta vida eterna? Después de que Jianshan desplegó el Feng Shembang, lo arrojó hacia Chirón a continuación. La lista de dioses que vuela en el aire rodea el cuerpo de Chirón. Y justo enfrente de Chirón, despliega un pergamino en blanco. Lista de dioses conferidos. Incluso esos fetiches están vivos. ¿Es demasiado desperdicio para alguien como yo escribir mi nombre en él? Chirón abrió la boca en estado de shock, hablando con incredulidad. Sus pupilas temblorosas contenían la luz del latino, del corazón. La leyenda de Feng Shembang no es una broma. Jianshan captó la emoción en los ojos de Chirón. Jianshan sonrió suavemente, envolviendo al sabio. Quirón, aprecio tu talento, en comparación con la lucha, eres más adecuado para educar talentos, puedo darte un pedazo de tierra pacífica y pura que está libre de disputas con el mundo. Te permite seleccionar niños excelentes y escribir mitos en otro mundo. ¿Qué piensas de esta condición? Jianshan sonrió y prometió, la vida inteligente en el espacio de números imaginarios será útil algún día. Que Quirón, el gran sabio, los guía a la práctica de las artes marciales. Un día en el futuro, esta semilla plantada seguramente se convertirá en un árbol imponente. Esta condición es demasiado generosa. Estoy dispuesto a aceptar y ofrecer mi lealtad. Chirón dijo emocionado, y usó su mano para escribir su propio nombre en el Feng Shembang. Una brillante luz dorada brilló. Entonces, hay otro poderoso seguidor en la lista de dioses de Jianshan. El momento en que se firma un nuevo contrato. El contrato entre Quirón y Fiore se rompió sin piedad. Felicitaciones, Quirón, el deseo se ha hecho realidad. Fiore dijo con expresión complácida, bendiciendo a Quirón desde el fondo de su corazón. Eh, Quirón asintió complicadamente y respondió brevemente. Entonces, volvió su mirada hacia Siegfried a su lado, tratando de atraerlo hacia el grupo. Un hombre fuerte como Siegfried, si se le permite salir de aquí. Sería una pena, desafortunadamente, no todos desean la inmortalidad, Siegfried, quien participó en la guerra del santo Grial, no tenía un deseo que deba cumplirse. Al igual que Karna, vino al mundo por una petición. Lo siento, no estoy interesado en la vida eterna, Siegfried dijo modestamente, rechazando la amabilidad de Chirón. Pero, Siegfried de repente levantó la cabeza y miró a Fafnir en el cielo. Aunque tienen diferentes apariencias, no hay absolutamente nada de malo en tener la misma aura. Ese es su viejo enemigo de otro mundo, que le tiene un odio amargo. Solo esas pupilas frías y color sangre contenían el odio de tragárselo vivo. Cuando me encontré con los ojos de Fafnir de nuevo, la pesadilla que lo atormentó durante la mitad de su vida volvió a su mente, el dragón que exhalaba llamas ardientes y veneno mortal, con dientes afilados y fuertes músculos maseteros, puede masticar y devorar incluso a Cero. Esa batalla que nunca olvidará en su vida sigue siendo tan clara hasta el día de hoy. Ahora, él está presente como un siervo, para conocer a Fafnir de otro mundo, una emoción especial como un sentido del destino surgió silenciosamente en mi corazón. Permanecer. Cero. Protege a los humanos del mundo. Por el bien de este mundo, conviértete en el sirviente de esa persona. Voces etéreas similares resuenan constantemente en el corazón de Siegfried. Aunque no sabía de dónde venía la voz, Siegfried se dio cuenta. Él quiere quedarse. Debido a este asunto, solo él puede hacerlo. Siegfried de pie en el suelo, mirando a Fafnir en el cielo. Un extraño olor a humo de pólvora ha envuelto toda la zona. ¿Quieres morir? Preguntó Fafnir con frialdad. El aura que emanaba de Siegfried lo enfureció mucho. Esa es su sangre, precisamente, es la sangre de dragón de los muertos Fafnir en este mundo. Desde el momento en que se conocieron, él y este hombre estaban destinados a convertirse en enemigos jurados. Me quedaré, Fafnir, quiero supervisarte. Mientras esté vivo, no permitiré que actúes imprudentemente. Siegfried invocó su espada mágica Balumuk, sus ojos llenos de fortaleza. Ah, es ridículo, eres tan débil, no lo entiendes, hay una brecha de poder entre tú como Cervante y yo. Las comisuras de la boca de Fafnir se levantaron, revelando una sonrisa fría. No sé por qué, como un dragón gigante, en el momento en que vio a Siegfried. Algunas cosas que han sido abandonadas durante mucho tiempo se vuelven a recordar. Ira, odio. Espíritu de lucha, venganza. Estas emociones negativas llenaron su corazón vacío. Fafnir está ansioso por pelear contra Siegfried nuevamente. Incluso si sangra, a él no le importará. ¿Por qué? Esto hizo que Fafnir volviera a sentir la alegría de vivir, como si fuera una vida. Hian Shang vio la confrontación entre un hombre y un dragón. Una sonrisa apareció silenciosamente en la comisura de su boca. Fafnir también, Siegfried o, mientras este par de viejos enemigos, ambos bandos se quedan. La otra parte, como oponente, también elegirá quedarse. Por Hian Shang. Esto es compre uno y llévese otro gratis. Es simple. El hermano Zen come granos de pimienta, está tan entumecido. El maestro es detectado, desencadenando la trama principal. Si eliges, puedes obtener recompensas del sistema. 1. Mata a Siegfried, recompensa. Fantasma noble anti-ejécito. 2. Someter a Siegfried, recompensa. Fortalecer las habilidades. Mendicidad. 358. La lealtad de Siegfried. Recompensas del sistema, dispara de nuevo. ¿Hay alguna razón para no dar una recompensa por nada? Hian Shang miró a Siegfried abajo y extendió la invitación con una leve sonrisa. Siegfried, si quieres supervisar a Fafnir, con tu fuerza actual, parece que no es suficiente, ¿cuánto poder mágico puede proporcionarte tu mediocre maestro? ¿Qué tal, estás interesado en convertirte en mi sirviente? ¿Poder mágico infinito, no es buena esta recompensa? Hian Shang preguntó suavemente. Los sirvientes como Siegfried son del mismo tipo que Karna. Cuanta más energía proporcione, más fuerte será su habilidad. La invitación de Hian Shang conmovió el corazón de Siegfried. La voz etérea en su mente también estaba llamando ansiosamente. Que guarde el mundo, y sólo él tiene las calificaciones. Bajo la influencia de la voz, Siegfried volvió sus ojos hacia el maestro que sudaba frío. Maestro de Quingentesimo Décimo, ¿qué opinas? Preguntó Siegfried en voz baja. Como sirviente de la facción negra, necesita el consentimiento del maestro antes de poder aceptar la invitación del adjudicador. ¿Qué tontería estás diciendo? Siegfried. Dado que es la orden del señor árbitro, por supuesto que debes obedecer. El regordete gol, secándose el sudor frío de la frente, regañó a Siegfried. Brona. Después de ver los medios del juez. ¿Cómo se atreve a desobedecer la orden de este señor? No sólo eso, maestro juez. Como el maestro de Siegfried, ofrezco voluntariamente el contrato maestro esclavo. A partir de este momento, no tengo nada que ver con Siegfried. Gold habló rápidamente y levantó la palma de la mano. El comandosial de tres tiempos en su mano brillaba rojo sangre. Aparentemente, se ha hecho el plan para transferirlo junto con el contrato maestro esclavo. No sólo eso, como la familia del árbol de los mil mundos, el único adulto. Gold miró ansiosamente a los otros jóvenes. A ellos, esta es la mejor oportunidad para presentar el certificado de votación. Las miradas del resto eran algo desganadas. Pero en la situación actual, ya no les toca elegir. También nos gustaría, del lado del campamento negro, los cuatro maestros restantes encendieron los hechizos de comando en sus manos. Les quitaron tiras de hechizos de comando sangrientos del dorso de sus manos, y Jian Shan los tomó a todos. Mismo, y el contrato amo esclavo entre ellos y sus seguidores. Tú sometido. Siegfried. Felicitaciones por obtener. Habilidad mejorada. Habilidades mejoradas, cargando en progreso. Felicitaciones por obtener. Animal Conversation. Habilidad. Conversación animal. Grado A. Introducción. Puede comunicarse con animales sin lenguaje. Frente a una criatura de mente simple, puedes ver directamente a través del corazón del oponente. Después de firmar el contrato maestro esclavo con Siegfried, el mensaje del sistema apareció como se esperaba. Muy bien, Jian Shan la sintió con satisfacción, ahora, con el contrato maestro esclavo y la transferencia de Command Seals, caballero de espadas. Siegfried, espadachín de arco. Quirón, el mago. Abyss Gloom, berserker. Frankenstein, todos se han convertido en seguidores de Jian Shan. Jian Shan miró a Vlad III nuevamente, esperando su respuesta, hasta ahora, sirvientes del campamento Black, excepto los asesinos. Solo Vlad III aún no ha firmado el contrato. Juez, ¿puedes conceder mi deseo? ¿Borrarás las manchas de mi cuerpo y lavarás la identidad de la raza de sangre? Vlad III, con una mirada inquisitiva en sus ojos. Sí, el juez frente a mí realmente tiene una manera de lograrlo. No es imposible ofrecerle lealtad. El maestro es detectado, desencadenando la trama principal. Si eliges, puedes obtener recompensas del sistema. 1. Mata a Vlad III, recompensa. Tesoro antihuman. Tos. Conquista a Vlad III, recompensa. Habilidad aleatoria. La recompensa del sistema se disparó nuevamente. Pero, Jian Shan no se conmovió y no tomó una decisión de inmediato. Modifica las mentes de toda la humanidad y quítate de la historia. O viajar a través del tiempo y el espacio para modificar un evento en un determinado nodo. De cualquier manera, habrá un alto precio a pagar. Por lo tanto, te aconsejo que renuncies a una cosa tan ingrata. Jian Shan dijo con calma. Si usa segunda magia, viaja por el espacio y cambia el curso de la historia. Esto inevitablemente desencadenará una reacción en cadena. Es como, cuando algo se elimina del mundo paralelo, alguien debe ocupar su lugar. Si alguno de estos enlaces desencadena el efecto mariposa, puede hacer que el mundo se derrumbe. Por lo tanto, Jian Shan no cree que Vlad III se lo merezca para hacer este paso cero, si, el resto de la obsesión, detengámonos aquí, Vlad III arrugó sus ojos profundos y suspiró con pesar. Pero en este momento, Jian Shan sonrió levemente y le ofreció otra solución. A pesar de, no puedo borrar la percepción que el mundo tiene de ti. Pero puedo permitirte vivir en otro mundo. En otro mundo, serás un individuo completamente nuevo y nadie sabrá tu secreto. Jian Shan levantó la mano en broma, la puso frente a sus labios levantados e hizo un gesto de agucheo. Siguiente momento, un canal de dimensión gris se abrió frente a todos. Pesados pasos sonaron desde el interior del pasaje dimensional. Pronto, dos personas ahoron con cuernos de dragón primogénitos y fuerte estatura, vistiendo una pesada armadura negra, aparecieron frente a todos. Sus colas tienen gruesas colas de dragón. El cuerpo robusto supera los dos metros. Aunque mantiene la apariencia humana básica, su cuerpo exuda la coerción de un dragón. Lo que es aún más aterrador es que su fuerza no es inferior en lo más mínimo. Potencias de segunda clase. Si tienes un tesoro poderoso, tal vez incluso un seguidor de primera clase no sea rival para ellos. Clan Aolon. Jian Shan y Tiamat, la nueva raza creada. Una especie fantasma nacida después de la tribu Lalafei. Están clasificadas como hadas y llenan la vacante del clan de hadas. Llevar el cuerpo de Amakusa Shiro Tokisada al espacio imaginario para el entierro. Cuatro, tres, elige una ubicación mejor, Ir, Jian Shan dio la orden con calma. Para tratar a un oponente como Amakusa Shiro, se debe dar el mínimo respeto. Aquí. Una voz apagada salió de la boca del guerrero Aolon. Sostuvieron el cuerpo de Amakusa Shiro en sus brazos y caminaron hacia el túnel nuevamente. Y esta escena, fue Vlad III quien lo vio todo, al otro lado del pasaje dimensional, debe haber otro mundo en la leyenda. Valkiria, continuar, Buende, debe haber venido de ese otro mundo mágico. Largo silencio, Vlad III suspiró con emoción, olvídalo, ya que lo has dicho, firmaré un contrato contigo, iré a otro mundo y pasaré el resto de mi vida. 359. El nuevo amigo de Kana. El amigo perfecto en todo el mundo. La emoción de Vlad III también es algo que no se puede evitar. Como espíritu heroico, ha hecho contribuciones sobresalientes y es un héroe que protege al país. ¿Cómo podría tolerar la infamia de vampiro en su espalda? Ir a vivir a otro mundo también es un movimiento impotente. Porque, el maestro anterior Danica ha muerto. Entonces, mientras Vlad III esté de acuerdo, se puede firmar el contrato. Pronto, incluyéndolo a él, los seis seguidores del campamento Black han pertenecido al mando de Jian Shang. Ha sometido. Vlad III. Felicitaciones por obtener. Habilidad aleatoria. Habilidades aleatorias, cargando. Felicitaciones por obtener. Magic Power Unleashed. Habilidad. Liberación mágica. Grado. Ex. Deje que sus propias armas, e incluso su cuerpo, se fortalezcan instantáneamente. También puede causar daños en el rango a través de una liberación externa. Incluso su propia fuerza muscular no es diferente de la de los seguidores comunes. También puedes luchar con dragones bajo la bendición del poder mágico. Considerándolo todo, es una habilidad de amplificación extremadamente poderosa. Cuanto mayor sea el poder mágico, más fuerte será el efecto mejorado. Las recompensas del sistema se mostraron frente a Jian Shang. Lanzamiento mágico 04. Para Jian Shang, fue una buena habilidad. Si usas tu propio poder mágico y tu cuerpo fortalecido, puedes usar Bajicuan. Incluso si el oponente es un dragón gigante, en el momento en que golpea, será destrozado. Jian Shang sonrió con satisfacción. Pensando en la batalla de hoy, estás exhausto. Vámonos al mundo diferente a descansar juntos. Jian Shang agitó su mano, indicando a todos que fueran al espacio imaginario para descansar. Seguir, los maestros del campamento negro respondieron con calma. En este momento, no tenían otra opción. El propio destino está completamente controlado por el juez. No saben qué tipo de destino encontrarán a continuación. Pero las cosas se han desarrollado hasta este punto, y sólo podemos dar un paso a la vez. La energía sin fin fluye hacia los seguidores del campamento negro. El primero en reaccionar fue el grupo de seguidores negros que estaban inconscientes. Ah. Frankenstein, dejó escapar un gruñido enojado. Alrededor de su cuerpo, arcos eléctricos azules parpadearon. El poder mágico de Jian Shang hizo que este berserker se volviera loco en un instante. Con su pensamiento puro, no puede controlarlo en absoluto, este poder. Si continúa, es posible explotar y morir en cualquier momento. Pero, Kang na en el cielo, con ojos grandes y lindos, las estrellas brillan. Ella abatió sus pequeñas alas y voló hacia el frenético Frankenstein. Extendió su pequeña mano carnosa y tiró suavemente de la palma de su mano. El poder que pertenece al dragón, fácilmente suprimido, el fugitivo Frankenstein. La poderosa corriente eléctrica que se desborda del cuerpo de Frankenstein fue devorada continuamente por ella y transformada en su propia energía. Un minuto, tres minutos, con la energía desbordante, Kang na se lo tragó por completo. Frankenstein también recuperó la cordura una vez más. Entonces, sus ojos se abrieron en estado de shock, mirándolo con incredulidad, la chica parada frente a ella sostuvo su palma. Sin miedo, sin asco. Ni siquiera un rastro de hostilidad. Esa linda y linda chica tenía una sensación de intimidad en sus ojos. Eh, eh. Frankenstein, haciendo un sonido apresurado, era una amabilidad que nunca antes había sentido. Tanto es así que esta chica cobarde no sabía cómo devolverle a la otra parte. Entonces, lo que la hizo aún más feliz volvió a suceder, la energía de Fran, dulce, adormecida, Kanna, me gustas, quiero ser tu amigo, Kang na luchó por hablar el idioma de este mundo. Como dragón, todavía está en la etapa de crecimiento y no es tan poderosa como Thor. Pero Kang na tiene un potencial aterrador, y en un futuro no muy lejano, definitivamente se convertirá en una fuerte. Connor siguió la naturaleza del dragón y se arrojó a los brazos de Frankenstein. Use una linda carita para frotar contra su ropa para expresar intimidad. Frankenstein se quedó estupefacto. Reconocido, amigo, para ella, este deseo extravagante, como un deseo, finalmente se hizo realidad en este momento. Amigo. Con, Kona, Frankenstein envolvió en sí, habló con gran dificultad y gritó el nombre de Kang na. MMM. Kona es un dragón y tu amigo. Connor levantó su suave rostro, miró a los ojos de Frank y dijo con seriedad. Este momento, los dos, para los humanos, son monstruos en la fantasía, estableciendo una amistad pura. Collés, quien presenció esta escena, sonrió aliviado. Felicidades, Frankenstein, hice un nuevo amigo, como maestro de Frankenstein, felicitó desde el fondo de su corazón. Aunque Kang na es joven, después de todo es un dragón. Ella puede reprimir fácilmente al desenfreñado Frankenstein y ayudarla a recuperar la conciencia. Y ella es tan simple y linda, no importa cómo lo mires, no parece una persona con malas intenciones. Para Frankenstein, no hay nada más precioso que un amigo así. Esta amistad que se extiende por el mundo, para todos, esto es sólo un pequeño episodio. Mucho menos que la conmoción provocada por el poder mágico sin fin. Los ojos de Siegfried se abrieron con sorpresa y sintió los cambios en su cuerpo con horror. El vasto poder mágico es casi infinito. En este momento, tiene un poder inagotable, que es suficiente para ayudarlo a luchar sin dormir. Levantó la cabeza nuevamente y miró a Fafnir en el cielo, con un toque de anhelo en sus ojos. El anterior a él, por falta de maná. Casi terminó siendo asesinado en segundos. Es hora de que esta humillación regrese a su dueño original. Bufido, este mundo es demasiado pequeño para acomodar la batalla entre tú y yo. Te estoy esperando en otro mundo, si no tienes miedo a la muerte, sólo ven. Fafnir se burló con desprecio, y las alas del dragón negro se extendieron detrás de él. Hizo contacto visual con Jian Shan y, después de obtener el permiso, voló primero al canal dimensional. Maestro. Por favor envíame a pelear. Siegfried levantó la cabeza y miró al árbitro en la altura. Como seguidor, debe obtener permiso antes de poder atacar. Ir, Jian Shan 510 estuvo de acuerdo con una leve sonrisa. Siempre ha sido tolerante, incluso indulgente, con sus subordinados. Después de obtener el permiso, Siegfried siguió a Fafnir al canal dimensional. Los otros sirvientes presentes también se interesaron en este momento. Siguieron a los dos uno tras otro, preparándose para actuar como testigo de esta batalla. Los seguidores de Ulala se fueron frente a Jian Shan. Después de ver a todos irse, Jian Shan se estiró perezosamente. Al mismo tiempo, un estallido de pasos apretados de repente sonó desde la distancia, vaya, ah, ah, ah. Juana de arco con una expresión enojada, sosteniendo una lanza negra, apareció frente a Jian Shan. De hecho, con un fuerte deseo de expresarse, ha estado esperando la llamada del maestro. Pero. Pasó el tiempo y aún no recibía el pedido. Estaba preocupada de que el maestro resultara herido, y cada segundo estaba extremadamente atormentado. Impaciente, no tuvo más remedio que morder la bala y correr a la escena en persona. Así sucedió, ahora esta escena, donde están los enemigos. Los sirvientes de los lados rojo y negro, ¿a dónde fueron? Cuando Black Juan llegó a la escena, el canal dimensional se había cerrado. Se perdió todo el proceso y no fue de mucha ayuda. Para esto, Astolfo, que ha estado de guardia en el cielo desde hace un momento. También montó una hermosa águila y aterrizó en el suelo. Se bajó del caballo como una niña y palmeró el polvo detrás de él. Frente a la ansiosa Juana de Arco, puso en blanco sus bonitos ojos blancos. Cuando vengas, todas las flores te lo agradecerán. Esta guerra ha terminado. 360. La tsundere Juana de Arco. El sexto dragón que se coló. A Fu se quejó sin corazón, lo que hizo enojar mucho a Juan Ey. Bastardo. Debería haberte disparado en la garganta. Ey. Juan habló con Sanja y luego miró a Jian Shan, que se estiraba con resentimiento. ¿Por qué no me dijiste algo tan importante? No acordamos ser las alas del otro. ¿Qué pasa si te lastimas? Bastardo. Incluso si no aprecias tu propia vida, piensa en aquellos que se preocupan por ti. Black Juan pisoteó con enojo, regañando a Jian Shang Dao. Si esto continúa, ¿no será lo mismo que Juana de Arco? Al final, ¿son todos inútiles? Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Frente a la ira de Black Juan, Jian Shang suspiró impotente, en este momento, hay otro sirviente que está activo en la ciudad, la clase es Asesino. Su nombre es Jack el Destripador. Ella posee un fantasma noble que ataca específicamente a las mujeres, y de ninguna manera es una existencia con la que puedan lidiar los sirvientes ordinarios. Si estás interesado, ayúdame a traerla de vuelta. Jian Shang emitió una nueva orden a y Jian en un tono bastante impotente. Ya que el Destripador suena como un personaje despiadado, he aceptado esta tarea, solo espera mis buenas noticias. Juana de Arco aceptó la tarea, y la comisura de su boca levantó un arco feroz. Incluso en el hermoso rostro, la crueldad del villano emergió. Está ansiosa por demostrar su valía. Con ganas de mostrar tu fuerza. Este tipo de misión cruzada es perfecta para ella. Ir, cuando regreses, te daré un regalo misterioso. Nadie más lo tiene. Es un regalo que preparé especialmente para ti. Jian Shang fue como persuadir a un niño, usando la voz más suave para engañar a Aitende. Bufido. Un regalo o algo, yo, ya no me importa. De verdad. ¿Podría ser que en tus ojos, todavía soy un niño? Black Juan apretó los puños con enojo y replicó a Jian Shang, sin olvidar mirarlo en blanco. Pero, su sonrisa irresistible reveló su estado de ánimo actual, que puede describirse como muy emocionado. Entonces, llena de espíritu de lucha, Juana de Arco corrió sola hacia la distancia, corriendo ansiosamente para realizar la tarea. Después de ver salir a Yi Juan, Jian Shang estiró perezosamente la cintura, listo para volver a descansar. Pero en este momento, Afu montó una hermosa águila y voló a un lugar alto en lo alto. Saltó de su montura de una manera elegante y se arrojó sobre Jian Shang de una manera encantadora. Na tilde. Maestro tilde. ¿Qué tipo de regalo misterioso es este? Oye. Déjame ver, yo también lo quiero. Na na na. Afu dijo cariñosamente, con pequeñas estrellas curiosas brillando en sus ojos. Obviamente tiene una cara que es más bonita que la de una chica, pero es un chico genuino. Y el estilo de actuación es casi el mismo que el de una niña, incluso un poco tonto y lindo. Así que haciendo trampa. Este niño es simplemente un tesoro de la humanidad. ¿Eres tan curioso? Jian Shang miró a Afu a su lado y se frotó el largo cabello rosado. Oye, oye. En. Soy súper curioso. Después de todo, soy tu seguidor, yo también lo quiero. Afu asintió vigorosamente, la sonrisa en su rostro era tan linda como la de un gato. Es un secreto, si quieres saber sobre las recompensas, entonces adelántate a Black Juan y trae de vuelta a ese asesino. Jian Shang pellizcó la cara de Afu, se sentía tan suave que la gente no podía dejarlo. Oye, oye, ya que incluso tú, maestro, lo dijiste, como tu caballero guardián, yo también debería trabajar más duro. Después de todo, yo también soy tu espada. No puedo hacerlo a menos que trabaje duro. Afu dijo enérgicamente, después de liberarse de las garras de Jian Shang. Se dio unas palmaditas en su bonita cara roja, se dio la vuelta y saltó a la parte trasera de la montura de nuevo. Con Junying agitando sus poderosas alas. Llegó a su pequeño maestro que evaporó la racionalidad y voló hacia el lejano cielo nocturno. Después de ver a Afu irse, Jian Shang caí volvió la mirada hacia un lado. Debido a la muerte de Amakusa Shiro, Xiao Anjing en este momento ya es un sirviente sin maestro. Se arrodilló en el suelo, mirando expectante a Jian Shang. Ojos ligeramente entrecerrados, con un poco de anhelo. Sólo una criatura de fantasía aterradora como el dragón puede resistir su toxina. Entre los humanos con los que ha entrado en contacto, sólo el juez frente a ella es inmune a su veneno. Para Tranquility, este es el llamado destino. Mas, la parte de atrás de este juicio es realmente cálida. Y emana una fragancia que obsesiona a las chicas. Por lo tanto, la tranquilidad anhela desesperadamente, como otros sirvientes, puedo firmar un contrato con este señor. Tranquilo, ¿firmarás un contrato conmigo? Jian Shang caminó al lado de Jin Mi, preguntó suavemente y extendió su cálida palma hacia la niña. Me gustaría, encantado de conocerte, Jin Mi estiró su delicada y pequeña mano temblorosa y sostuvo la palma que Jian Shang le ofreció. Ya sea el yo frente a él o el mundo presente como un sirviente. Esta acción aparentemente inofensiva puede matar incluso a un adulto fuerte. Pero, solo el hombre frente a mí es absolutamente inofensivo, tilde incluso si me tocas, no morirás, si estás dispuesto a tocarme, siempre te serviré, maestro. Lágrimas calientes e incontrolables rodaron por las mejillas de la niña. Pero la hermosa sonrisa en el rostro de Tranquility estaba llena de felicidad. Este momento, entre los dos, se firma un contrato. En este momento, Thor, que estaba varado en el aire, suspiró impotente. Porque, nuestro maestro es realmente gentil, la voz de Thor era muy suave, obviamente no queriendo estropear la cálida escena de abajo. Sí, como oponente, no puedo ser más claro. Es por eso que siempre estoy fuera de control. Mirando la escena de abajo, Hinggu no pudo evitar suspirar. En su final original, debería haber salido miserablemente como villana. Incluso la madre, Tiamat, también debe ser eliminada. Pero este Lord Master es para su final predeterminado. Entregó una copia, suficiente para llamarse un milagro de salvación. Frente a, Lide, tal maestro, incluso si pierde la cabeza, no hay nada que pueda hacer al respecto. Una conversación entre dos sirvientas, deje que Hugh Mengzi, que también se quedó en la escena, de repente piense en un gran evento. Como una pluma, Lucoa flotó sobre la alta plataforma de abajo sin hacer ruido. Eso, me divertí mucho ahora, hay una cosa que olvidé decir. Luquia se rascó la cara avergonzada, las comisuras de su boca se torcieron incontrolablemente. Es imperdonable romper un ambiente tan cálido. ¿Qué? Jiang Zhang se dio la vuelta con sospecha y miró en dirección a Luquia. No es una cosa pequeña lo que puede preocuparla. Luquia sostuvo la botella de vino en su mano, señaló el mundo de abajo y dijo violación vergonzosamente. ¿Cómo debería decirlo? El portal abierto por Thor no se cerró a tiempo, entonces, excepto por nosotros punto 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 hay otros dragones que también han seguido en silencio. 361. Asesinato en la noche brumosa. Asesino. Jack el Destripador. En este momento, la ciudad de abajo ha entrado en la noche, por la tragedia que sucedió al anochecer, como resultado, las calles esta noche están extraordinariamente desiertas y el vacío da un poco de miedo. La calle ubicada en las ruinas del hotel ya estaba llena de bloqueos. Para la gente común de la ciudad, es un lugar prohibido que no debe ser forzado. No solo eso, para ocultar la noticia aquí, los kiborgs de la familia Toussand Woundary 3 levantaron atentamente una barrera repelente de humanos. En este momento, un equipo de búsqueda y rescate compuesto por humanos artificiales está buscando sobrevivientes en las ruinas. Repentino, una niebla gris se extendía silenciosamente desde la esquina de la calle. Pero por unos breves momentos, toda la calle estaba completamente envuelta en niebla y la visibilidad no excedía los tres metros. Extraño, ¿no estaba soleado hace un momento? El clima de hoy no debería ser brumoso, un hombre artificial famoso miró a su alrededor con sospecha y murmuró en blanco. La niebla gris fue inhalada por ellos en las fosas nasales, inmediatamente frunciendo el ceño. La sensación de ardor acreízo que sus pulmones comenzaran a doler un poco. Ejem, ejem, dentro del área envuelta en niebla, los sonidos de tos comenzaron a sonar desde 510. Muchas personas artificiales comenzaron a supurar sangre de las palmas que cubrían sus narices. Era sangre tosida por la nariz y la boca. No es bueno. Esto es niebla venenosa. Todos, apúrense. Un humano artificial a cargo de la investigación, el primero en descubrir la extrañeza. Inmediatamente agitó la palma de su mano, indicando que sus compañeros estaban listos para abandonar este lugar. Pero sus palabras aún no han terminado, una daga acilada le abrió el cuello precisamente, los ojos del hombre artificial se abrieron con desesperación, y cayó en las ruinas, en su mirada ante la muerte, se horrorizó al darse cuenta, en las calles cubiertas de niebla, sus compañeros caen uno tras otro. Algún tipo de cosa sucia e invisible, como un fantasma, los mató. No fue la primera víctima en caer, y definitivamente no será la última. La tos en la niebla disminuyó gradualmente, pero sólo por unos minutos, los 50 humanos creados por el hombre en la escena estaban todos muertos, hasta el momento de la muerte, no supieron lo que pasó. Jejeje, la suave voz de niña resonó en el silencio mortal de la escena. La pequeña figura de la niña corrió rápidamente a través de las ruinas. Pero rápidamente desapareció en la niebla y desapareció por completo. Al mismo tiempo, Astolfo, que iba montado en el águila bella, también ha llegado al cielo de la ciudad. Miró con recelo la niebla que llenaba la ciudad de abajo y frunció el ceño ligeramente. Una niebla espesa, si esto continúa, no será imposible localizar el objetivo, Astolfo murmuró frustrado y se cernió sobre la ciudad en su hermosa águila. Aunque evapora la racionalidad y hace las cosas de forma más evasiva, no es un descerebrado. Esta extraña niebla es obviamente el tesoro del asesino. Como se esperaba, ese astuto asesino debería estar al acecho en la niebla. Querer encontrar su paradero en el suelo es simplemente caprichoso. Aprovechar la montura voladora para iniciar una búsqueda general es el enfoque correcto. En Astolfo, cuando comienza la búsqueda, en una calle muerta, de repente se escuchó un sonido nítido de tacones altos, una encantadora y hermosa dama de cabello verde, caminando por la calle desierta, se ha convertido en un paisaje alternativo. Su nombre es Liudao Linsia. Y su identidad es el maestro de Jack the Ripper. Eso no está bien, Jacobo, si no encuentras el avión pronto, mi señor, el árbitro del cielo, se enojará. La hermana Yu parecía estar hablando sola, sin hablar con nadie a su lado. Bien, en ese caso, entonces escucha a mamá y ve al siguiente lugar. La voz de la niña, que revela un rastro de travesura, sonó repentinamente desde el lado de Yuhie. En el área originalmente vacía, una chica envuelta en una capa negra apareció de la nada. La altura de la niña es de sólo 1,34 metros. La carita inmadura puede no tener ni 10 años. El cabello blanco que cubre las cejas obviamente ha sido peinado con cuidado. Una chica tan linda, no importa cómo lo mire, realmente quiere estar a salvo. Pero, su verdadera identidad es un espíritu maligno llamado Jack el Destripador. El asesino que existe en las historias de fantasmas. Pero con el rango de asesino, participó en esta guerra del santo grial. Y esta niebla es exactamente su extraña historia, sublimada en un tesoro. Niebla oscura. Ciudad de niebla oscura. Grado. C. Tipo. Tesoro de encantamiento. Expanda la barrera de niebla, el alcance máximo puede cubrir una ciudad. Esta es la realización de la era industrial y el origen de las historias de fantasmas. En la niebla que se extiende, hay poder mágico, transformado en toxinas corrosivas. Para la gente común, solo toma unos segundos envenenarse y morir. Incluso si el mago no muere, su cuerpo seguirá sufriendo daños. Incluso si un sirviente ingresa a la barrera por error, su agilidad se reducirá a la fuerza en un nivel. Si quieres escapar de esta niebla, necesitas al menos intuición. B. O una clarividencia más fuerte. Al mismo tiempo, como asesino, Jack puede ir y venir libremente en la niebla, como un dios de la muerte, en silencio, persiguiendo a todos los intrusos, puede decirse, una vez que se despliega este tesoro alternativo. Entonces puedes amplificar la fuerza de Jack el destripador hasta el límite. Tan lindo, la sexta guía, Lynxia, se inclinó y acarició la cabecita de Jack. Ella sonrió y levantó la cabeza, mirando el cielo estrellado gris y tenue de arriba. Aunque es la maestra de Jack, no es una maga. Como una persona común, no puede ver la ciudad en el cielo. Pero, a través de la descripción de Jack, ella podía imaginar la magnificencia. Ella es una de las maestras de esta guerra del santo grial. Todo lo que hice fue abordar la ciudad en el cielo. Lástima, la sexta guía, Lynxia, es solo una mujer humana ordinaria. Necesita fuerza externa para esperar llegar allí. Avión, es su mejor opción, por lo tanto, se llevó a Jack para empezar la operación, solo para colarse en el árbol de los mil mundos y robar un jet privado. Entonces secuestra a un piloto y ve a la ciudad del cielo. Este es el plan de seis directores Reisa, y la distancia para realizar este plan se está moviendo en la dirección del éxito. Solo, tanto si eres seguidor de Jack el destripador, o como el maestro de seis guías Reika, no me di cuenta en este momento. En el oscuro cielo nocturno, un par de ojos horribles ya los habían encerrado. Los estaba mirando en broma, llevando a cabo ese ridículo plan. 362. Y Lulu. Debut. Azu bajo un hechizo extraño. Azu, que estaba volando en el aire, bostezó perezosamente. En una ciudad envuelta en niebla, la visibilidad es lamentablemente baja. Con la habilidad de Astolfo. Quieres estar en una ciudad moderna, de cientos a miles de personas. Encontrar al asesino es algo caprichoso. Pero, lo que no esperaba sucedió de repente, el Junín volador de repente sintió algo aterrador. Dejó de volar con horror, y su cuerpo flotando en el aire no podía dejar de temblar. Junín, ¿qué te pasa? Volar. Todavía estoy esperando el regalo del maestro. Astolfo preguntó con suspicacia. Se rascó la cabecita y miró al frente aturdido. Solo hay oscuridad por delante, y nada más, pero... El aterrorizado Junín seguía sacudiendo la cabeza. Incluso con la solicitud urgente del pequeño maestro, se negó a dar medio paso adelante. Ahora, incluso Afu notó algo, era un poco extraño. ¿Es, el enemigo? Afu agarró la lanza del caballero con atención, un rastro de sudor frío se deslizó por sus mejillas. La hermosa águila que monta es un caballo de fantasía que no existe en este mundo. La capacidad de percibir el peligro es mucho mayor que la de los humanos. La criatura desconocida que puede asustar tanto a Junín. Definitivamente no es Astolfo, una existencia que se puede enfrentar. Pero, cuando Astolfo, solo ponte en una postura de contraataque. La voz profunda de la chica resona en sus oídos. Hola, estás protegiéndote de mí, hueles delicioso, la voz de la niña era muy suave y un aliento rosado brotó de su boca abierta. Huele tan dulce como un dulce de frutas, pero Astolfo siente una palpitación inexplicable. El cuerpo del niño era como una escultura, congelado en su lugar, inmóvil. Reacción de estrés. Cuando se enfrenta a un miedo irresistible. Astolfo, desafortunadamente, provocó respuesta al estrés. En este momento, el cuerpo, incluso el latido del corazón se ha detenido. Las pupilas que temblaban violentamente ya no podían ver claramente lo que estaba frente a ellos. Con los nudillos completamente rígidos, sostuvo la lanza del caballero con fuerza, pero no podía moverse ni un poco. No digas que es dar la vuelta y contraatacar. En este momento, Astolfo ni siquiera podía hacer funcionar su cerebro y dejó de pensar por completo. Vaya. Con una cara tan hermosa, ¿es realmente un hombre? Es una pena, tu gusto no debe ser muy bueno. Oler, la juguetona voz de niña hizo un sonido como comida oliendo. Una garra de dragón enorme y feroz se levantó desde detrás de Azú. Con las afiladas garras rojas, rozó ligeramente la mejilla de Azú. Es mejor, déjame convertirte en una mujer, entonces, comenzando con esta linda carita, poco a poco, mastiquemos los huesos juntos, jejeje, la voz juguetona de la niña reveló la crueldad de un depredador. Y en este momento, una niña antropomórfica, las comisuras de su boca se abrieron gradualmente, revelando dientes aterradores. Continuar. Eso es un diente de dragón. Azú, que no puede mover su cuerpo, es la comida más deliciosa a sus ojos. Justo en este momento crítico. El junio y en que estaba ansioso por proteger al señor dejó escapar un grito agudo. Justo cuando los dientes aterradores estaban a punto de estar en el cuerpo de Azú. El cuerpo de Azú, junto con la hermosa águila debajo, se convirtió en un resplandor suave y colorido. Frente a la niña que estaba a punto de comer, las partículas que se convirtieron en explosiones se disiparon. Esa hermosa escena era como fuegos artificiales en flor. Salto dimensional, no es mala habilidad, la niña abrió la boca con sorpresa, y el hermoso paisaje frente a ella la hizo sonreír con entusiasmo. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia en el cielo nocturno, la hermosa águila que llevaba a Azú apareció una vez más. La hermosa águila que agitaba sus alas voló ansiosamente hacia la distancia, tratando de escapar de la escena. Sin embargo, los enemigos a los que se enfrenta son dragones reales. Pero a una distancia de mil metros, con la velocidad de una niña dragón, puede alcanzarla en un abrir y cerrar de ojos. Pero, comparado con la presa que huye avergonzada, el Jack el destripador en acción a continuación es obviamente más importante para la niña. Esta extraña sensación es como esconderse en la oscuridad, jugando al escondite con amigos. Deja que esta chica dragón se sienta muy feliz. Al ver que la presa desaparecía gradualmente frente a sus ojos, la niña bostezó con indiferencia. Olvídalo, solo déjala ir esta vez, oye, oye, dame tanta gratitud, disfruta el resto de tu vida, la niña se cubrió la boca con feroces garras de dragón y dejó escapar una risa de regodeo. Aunque ese hermoso joven logró escapar de la cacería por casualidad. Pero él, no, su cuerpo, sin embargo, sufrió ligeros cambios. Cero. Y esto, presumiblemente, a Fu no se dará cuenta hasta que escape del nacimiento. El otro lado, tocador esquí arden, Jian Shan frunció el ceño ante lo que dijo Lucia. El sexto dragón. Debido al descuido de Thor, otros dragones irrumpieron en este mundo. Debes saber que esta era no es el siglo 27 antes de Cristo. En la ciudad humana de la civilización moderna, apareció de repente un dragón. ¿Qué tipo de desastre causará? ¿Destruir la ciudad, destruir el país? Esto no es broma. Thor. Jian Shan levantó la cabeza, miró a la doncella dragón arriba y esperó su justificación. Al escuchar al maestro, lo llamó por su nombre. Y. Cero. ¿Estaba discutiendo con Erma? Es por eso que olvidé cerrar la puerta por un tiempo, pero volví pronto. Thor cayó del cielo aturdido y se defendió en voz baja con ojos esquivos. En tan poco tiempo, no, imposible, debe haber un dragón escabulléndose, Thor agarró la falda negra de sirvienta, todavía aferrándose a un poco de suerte. ¿Quieres decir que Luquia volverá a hablar borracho? Tú, Jian Shan suspiró, levantó la palma de la mano y apretó la carita de Thor. Luquia es un dragón de nivel dios creador. Observar el mundo entero no es problema para ella. Ahora eso, incluso Luquia dijo eso, obviamente la situación se está saliendo de control. Puedes cuidar de ti mismo. Jian Shan predicó con una cara triste. Tenía el veneno mortal de la tranquilidad en sus manos, pero Thor era inmune a él. Eh, prestaré atención la próxima vez, Thor era como un felpudo, aceptando el castigo lleno de agravios. Aunque no duele, sin embargo, su dignidad fue ligeramente desafiada. Por mucho tiempo, Jian Shan soltó la palma de su mano y la carita de Thor estaba tan roja como una manzana. Voy a resolver el problema. No importa qué pequeño bastardo sea, corre tranquilamente a jugar. Voy a golpearlo contra el suelo, buscando dientes por todos lados, no puedo hacerlo de nuevo. Thor se arremangó ferozmente y puso una mirada feroz. Pero, Jian Shan la detuvo, tengo cosas más importantes que necesito que hagas por mí. Deja este malvado dragón a otras personas para que lo disciplinen. 363. La sorpresa de Rukoa. Chicas bailando en la punta de un cuchillo. ¿Algo más importante? Es posible. Oiga y maestro, qué tan malo es usted y Thor, que todavía estaba deprimido antes, inmediatamente recuperó el ánimo. Se cubrió la boca con una sonrisa emocionada en su rostro. Pero, lo que obtuve fue Jian Shan con una mirada impotente. ¿En qué estás pensando en tu cabeza todos los días? Déjame decirte cosas serías otra vez. Jian Shan enfatizó deliberadamente su tono y luego sacó un rubí de su bolsillo. Este tipo de piedra preciosa es un material de alquimia natural, y el conocimiento se puede almacenar simplemente dibujando una formación. Infundidos con el poder mágico de Jian Shan, los personajes dorados aparecieron dentro de las gemas uno tras otro. Después de almacenar la receta de galleta molar, le entregó la gema a Thor. ¿Esto es? Thor tomó la gema con ambas manos y preguntó con desconfianza. Galletas molares, 10 de mayo copié esto de receta del dragón. Si es la artesanía de Thor, la comida hecha, definitivamente será más delicioso, Jian Shan sonrió y elogió. La habilidad que adquirió se llama Maestro Dragón. Además de la afinidad con el dragón, también viene con un libro de cocina. Mientras use las delicias en receta de dragón, puede tomar al dragón. Aunque parece que este tipo de cosas son tan soñadoras como un cuento de hadas. Pero los elementos de recompensa del sistema siempre han sido lo mejor de lo mejor. Entonces, quería a Thor, la doncella dragón. Haga algunas galletas de dentición para él y vea cómo funciona. Después de escuchar los elogios de Jian Shan, la depresión anterior de Thor desapareció sin dejar rastro en este momento. Ey, estaré adentro, lanzaré la magia del amor, Maestro, espere con ansias el Dinsun que hice. Thor, con una cara engreída, mostró una linda sonrisa. Ella registrará la piedra preciosa de receta del dragón y la mantendrá en alto sobre su cabeza. Después, las alas del dragón negro se extendieron detrás de ella, tortarareó una pequeña canción de otro mundo y felizmente voló al lejano castillo. Porque, joven, tu corazón es realmente grande, los dos sirvientes que enviaste no son rival para ese niño. Luko ya miró a Thor que se iba, dejó la botella de vino en su mano y suspiró con una expresión complicada. En este momento, la escena que sucedió a continuación también estaba bajo su observación. Incluso estaba lista para hacer un movimiento para salvar a ese niño inocente. Afortunadamente, la montura de Azu, en el momento crítico, creó un milagro. Ciertamente, este también es el dragón, no prestar atención, la razón del chico, en ese momento crítico de vida o muerte rápida, incluso Lukia comenzó a sudar frío. Convocando a los sirvientes del mundo actual desde el asiento de los héroes, aunque poderoso. Pero frente al dragón gigante real, su fuerza es obviamente insuficiente. Eizen también es bueno, Alfredo, con su fuerza actual, es absolutamente imposible derrotar a ese dragón. Por lo tanto, Lukia emitirá una advertencia para que el contratista se dé cuenta de la gravedad de la situación. Ese dragón no es broma. Su nombre es Ilulu. Pertenece a la facción del caos, y es el grupo más extremo. Tienen un odio mordaz por los seres humanos y una enemistad de sangre monstruosa. Una vez dejado solo, no es imposible destruir este mundo. A pesar de, comparado con Thor, la fuerza de Ilulu es obviamente insuficiente. Pero ella es un dragón de atributo de llama, la llama de dragón ardiente en la bolsa de almacenamiento de fuego. Incluso un solo disparo de llamas de dragón puede quemar por completo la ciudad humana de abajo. Para esto, la mejor forma de afrontarlo, es dejar que Thor se encargue de los problemas causados por accidente. Cuando escuché la persuasión de Lucoa, Jian Shan mostró una sonrisa misteriosa, ¿quién dijo que iba a enviar a un siervo humano para que se ocupara de los problemas? Jian Shan preguntó misteriosamente e incluso mostró una expresión de indiferencia. ¿Alabama? Si no es un sirviente de los humanos, ¿podría ser un hada? Preguntó Luquia sospechosamente, abrió un poco los ojos y miró al chico frente a ella. Para esto, Jian Shan estiró perezosamente la cintura e hizo una pregunta insignificante. Luquia, ¿te gusta la lucha libre? Jian Shan preguntó con una leve sonrisa. ¿Lucha? Está bien, ¿hay alguna conexión entre estas dos cosas? Luquia frunció el ceño y cuanto más escuchaba, más confusa se volvía. En la ciudad humana de abajo, nos estamos preparando para un combate de lucha clandestina, si es por la batalla en el terreno y otras razones, las palabras que causaron que el juego terminara y por lo tanto la enojaron, jejeje, Jian Shan mostró una sonrisa malvada y dijo misteriosamente cero, combate de lucha clandestina. Ella. Luquia captó las palabras clave y murmuró pensativamente. Ella liberó una gran cantidad de sentido divino, buscando en la ciudad de abajo. Entonces, sus ojos se abrieron con incredulidad y miró a Jian Shan con asombro. Homótopos de diferentes mundos. Y. Es su contraparte. Ese es el dios serpiente emplumado de este mundo. Esa mujer apasionada con cabello largo y dorado como el de ella. En este momento, están sosteniendo botellas de cerveza, esperando con entusiasmo el comienzo del juego. Pero, debido a la propagación de la niebla venenosa, el juego se vio obligado a terminar. En este momento, el anfitrión con rostro abatido caminaba hacia el ring, listo para enfrentar la ira de la audiencia. La pantalla va aquí, la expresión de Lucia en este momento ya es muy emocionante. El antiguo dios de la creación abrió la boca para decir algo. Pero Jian Shan levantó la palma de la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. ¿No vas a saludar a tu contraparte del mundo diferente? Si fueras tú, debería haber muchos temas de los que hablar, ¿verdad? Lucia, tienes razón. Jian Shan persuadió suavemente. Quiero ganarme al dragón más fuerte a esta manera. 4, 3, ah, esto, no estoy lista todavía, Lucia habló con amargura, agitando las palmas de las manos sin parar. Después de todo, incluso ella misma se avergonzaba de enfrentarse a la oscura historia que había cometido. Si mientras habla, si Lucia filtrara algo accidentalmente, se reirían de él. Ser ridiculizado despiadadamente por tu propio compañero en otro mundo es innecesario. Pero, las siguientes palabras de Jian Shan hicieron que el corazón de Lucia se hundiera. Creo, será mejor que vayas y eches un vistazo, Jian Shan entrecerró suavemente los ojos y movió los dedos frente a Lukoya. Después de todo, ¿no quieres ver ese pequeño juguetón? Déjala aplastar sin piedad los huesos de su cuerpo. 364. Atacando a Blackheane. Desbloqueando el tesoro. Nuestra Señora de la Desintegración. En este momento, toda la ciudad de abajo ha sido cubierta por una niebla venenosa. Con la ayuda de Valkyrie, Juana de Arco aterrizó a salvo en la ciudad. Maestro Blackheane, ¿necesitas que te ayude? La Valkyria de color blanco puro preguntó con preocupación. Con la habilidad de volar del vestido de cisne, puede explorar desde arriba. ¿Ja? Es solo un pez misceláneo que se deslizó a través de la red. Puedo manejar cosas pequeñas de este nivel por mí mismo. Blackheane le dio a la Valkyrie, detrás de un par de lindos ojitos blancos. Las ardientes llamas de sangre ardían en sus manos, convirtiéndose en una lanza negra como la brea. ¿Crees que un poco de niebla puede cubrir los ojos y los oídos de las personas? Varios pescados, después de todo, es solo pescado misceláneo, Juana de Arco agitó la lanza en su mano, su sonrisa estaba llena de malicia. Juana negra en este momento, todavía no sé cómo es realmente Jack el Destripador, pero ella creía firmemente que este asesino vicioso debe ser una persona retorcida. Reducir a cenizas a este asesino en serie es la forma más divertida. En ese caso, entonces regresaré primero, a la Valkyria no le importó la actitud de Blackheane y respondió con calma. Entonces, se convirtió en partículas de luz dorada 04, y rápidamente se disipó junto a Blackheane. Después de verla partir, Juana de Arco movió el cuello e hizo un sonido nítido. Caza del juego, empezó, Juana de Arco dijo en broma, y luego rápidamente corrió hacia adelante con la cabeza firme. Sin embargo, la voz de Juan sonaba en su mente. Equivocado. Las coordenadas del enemigo están en la dirección opuesta. No hay nada allí, detente. Había un poco de impotencia en la voz de Juan. Durante los últimos dos días, ella ha estado observando en silencio. Teniendo en cuenta el daño causado por esta niebla venenosa, ya no puede quedarse de brazos cruzados. Tonto. No necesitas recordármelo. Lo haré, el repentino recordatorio de Juana de Arco hizo que Eizen se detuviera de inmediato, pateando avergonzada. Es una pena que sus quejas fueran interrumpidas a la fuerza por la reprimenda de Juan. ¿Qué hora es esta? ¿Todavía te preocupas por estas pequeñas cosas? Para la gente común, si la niebla venenosa no se despeja a tiempo. Mucha gente morirá, debemos encontrar al asesino. O sigue mis órdenes. O me encargaré yo mismo. Una amable Juana de Arco, que rara vez mostraba un lado serio, habló sin piedad. Incluso el rebelde Eizen se sorprendió temporalmente, ¿Por qué eres tan feroz? Escúchate, solo escúchate, Black Juan puso los pequeños ojos blancos de Canian en blanco con disgusto y susurró con arrogancia. Se dio la vuelta enfadada, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Juan, apresúrate a la ubicación de Jack el destripador. Black Juan es muy rápida, y bajo el mando de Juan, no hay necesidad de identificar la dirección. Y todo esto, todo gracias a la habilidad revelación de Juana de Arco. Apocalipsis. Hay una cierta diferencia con la intuición del rey Arturo. La revelación de Juan es una habilidad misteriosa llamada Prever el Futuro. Si quieres describirlo, como, hay una mano invisible en la oscuridad que guía a Juan en la dirección correcta. Por ejemplo, en esta ciudad cubierta de smog venenoso, elige primero la ruta más corta. Al mismo tiempo, Jack el destripador acechando en la oscuridad. La habilidad bloqueo de la respiración que tiene es completamente inútil para Juana de Arco. Mientras aparezca dentro de los 10 kilómetros de Gin of Arc, el objetivo quedará expuesto de inmediato. Ella es como un llamativo punto rojo en la noche oscura, no importa cómo lo oculte, no ayudará. En este momento, Juan la ha encerrado, luego, entrégaselo a Black Jeanne, y eso es todo, con el poderoso poder de combate de Black Juan, es completamente aplastante lidiar con simples asesinos. La velocidad de ataque de Black Juan es muy rápida. Una calle de cientos de metros, pero en unos segundos, ya apareció al final. Izquierda. La voz de Juan sonó en la mente de Eij Juan. Black Juan no refutó, pero se dio la vuelta y aceleró de nuevo. Se está acercando. Repentino. Juana de Arco detectó las coordenadas de Jack el Destripador y se movió muy rápido. Y a juzgar por su extraño curso de acción, este tipo los está apuntando. Cuidadoso. El asesino ha llegado. Jeanne abrió ansiosamente la boca para recordar. Después de escuchar el recordatorio de Juan, Eij Juan se detuvo rápidamente y miró a su alrededor atentamente. Lástima, el recordatorio de Juan, después de todo, llegó un paso demasiado tarde, ahora, en la azotea de un edificio de tres plantas, la linda chica de cabello blanco reveló en silencio su verdadera forma de la extraña niebla. La niña sostenía dos dagas afiladas y miraba directamente a Juana de Arco que estaba de guardia. De aquí en adelante, el infierno está aquí, la niña cantó sin emoción en voz baja. El arma púrpura negra, mezclada con partículas de color sangre, flotó junto a la chica. Somos fuego, está lloviendo, su poder, la niña susurró suavemente, y se están llevando a cabo los pasos clave para desbloquear el tesoro. Cuando las últimas palabras sonaron de la boca de la niña. Esas dos dagas afiladas ardían con llamas púrpuras. La santa madre de la desintegración. La chica dijo fríamente el verdadero nombre del fantasma noble. Al pisar la plataforma bajo sus pies, explotó con una velocidad aterradora. Demasiado rápido. Los ojos de Black Johan no pudieron reaccionar en absoluto. Simplemente se dio la vuelta en la densa niebla. Dos dagas afiladas cruzadas habían perforado su pecho, creando una herida horrible. Nuestra señora de la desintegración. Grado. Debe tipo. Para personas, ya que el destripador, el tesoro más fuerte. Es un noble fantasma de ataque especial que ha sido sublimado de una historia de fantasmas que ha circulado en el mundo. La exhibición concreta son cuatro dagas noble fantasma rango. D. Solo cuando se cumplen las tres condiciones se puede poner en juego el verdadero efecto del tesoro. 1. El periodo de tiempo es la noche, segundo. La otra parte es una mujer, tercero. Tiempo de niebla, cada vez que se cumpla una condición, el poder del tesoro se duplicará. Mientras se cumplan estas tres condiciones, en el momento en que golpea el ataque. Los órganos internos de la presa pueden ser sacados sin piedad del cuerpo y expuestos. En el dolor extremo, conviértete en un cadáver disecado. Para las sirvientas ordinarias, se puede llamar una maldición de muerte de un solo golpe. El dolor extremo hizo que los ojos de E. y Jinn se abrieran de par en par. Incluso los órganos internos, 510 casi brotan del cuerpo. Pero, aunque resultó gravemente herida, Juana de Arco resistió. No confiar en la defensa, sino confiar en el cuerpo para llevar a la fuerza el tesoro del asesino. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué falla mi maldición? Los ojos de la niña se abrieron en estado de shock, claramente había apuñalado a la presa, pero el tesoro. Sin gatillo. Obviamente, todas las condiciones se han cumplido. Pero la maldición que lanzó no tuvo efecto. Ahora mismo. La herida Juana de Arco dejó escapar una risa fría reprimida. Jejeje, comparado con el dolor del fuego ardiente, que es una mera maldición. Una sonrisa atorcida apareció en la cara bonita de Black Juan, mirando ferozmente a la niña. Le sucedió una escena extraña. La horrible herida en el pecho comenzó a sanar a un ritmo acelerado, sin siquiera dejar una cicatriz. Inválido. El fantasma noble de Jack el Destripador. No le causó ningún daño sustancial. Monstruo. ¿Qué demonios eres? La niña maldijo en estado de shock, su pequeña figura trató de colarse en la niebla. Pero la palma de Black Juan, como un tigre negro que se saca el corazón, sobresale rápidamente. Agarró el cuello de la niña y levantó al asesino frente a ella por encima de su cabeza. Es tan ruidoso. No muerto, deja de decir tonterías. Black Juan regañó enojada, las comisuras de su boca se levantaron, revelando un arco cruel. Observó al asesino luchando por el dolor, la llama negra de sangre se encendió rápidamente de la lanza. Ya no sufrirás más. Como paja, fue quemado. Soy yo, para darte el no muerto, el final más doloroso. 365. El pequeño Jack está buscando a su madre. La manera de Black Juan de romper la situación. En las calles neblinosas, la chica que estaba en alto en el aire tenía una expresión de dolor en su rostro. Huele, no puedo, respirar, la niña dijo temblando, levantó la daga con gran dificultad y atravesó el brazo de Black Juan. Pero, pero Juana de Arco no se inmutó, agarró la palma del cuello de la niña y aumentó su fuerza nuevamente. Es inútil, este cuerpo invertido es una obra maestra creada por el Santo Grial. Puedo curar todas las heridas a través de la autotransformación en cualquier momento. Además del fortalecimiento de la novena clase. A Benjer, olvídate de la corrección. Tus ataques sin sentido solo me harán más fuerte. Tal vez sea para hacer entender a Jack el Destripador. Black Juan explicó con una mueca. Pero tan pronto como terminaron las palabras, Juana de Arco se intensificó un poco. Al mismo tiempo, levantó la hoja del arma que ardía con sangre, lista para perforar a la niña. Uh, mamá, 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 Jack gritó de dolor, mirando detrás de Black Geane con pánico y ojos impotentes. Parecía estar llamando a alguien. Pero. Black Juan, la intención asesina ha sido decidida. Incluso si los dioses terminan en persona, no hay forma de persuadirla para que cambie de opinión. Sin embargo. Una escena increíble sucedió de repente. Auge. Los disparos nítidos resonaron en las calles muertas y silenciosas. Una bala dorada voló hacia Ethan. Desafortunadamente, Black Juan inclinó la cabeza ligeramente y esquivó fácilmente las balas. Bastardo, ¿qué me vas a hacer con ese juguete? Juana de Arco pellizcó el cuello de Jack el destripador con una mano y se dio la vuelta con una mala expresión. En este momento, la sexta líder, Linxia, sostenía un arma y miraba a Eijin con miedo, aunque estaba en la niebla, el sello de comando ensangrentado en el dorso de su mano era tan llamativo. Vaya. Eres el maestro de los asesinos, ¿cómo te atreves a atacarme sigilosamente? Realmente tienes las agallas, Juana de Arco dijo en broma, y levantó la lanza que quemaba sangre, apuntando a la mujer opuesta. Ya que estás buscando la muerte. Entonces te cumpliré. La voz cayó. Juana de Arco mostró una sonrisa cruel y agitó la lanza en su mano casualmente. La llama de sangre negra se convirtió en un corte de energía en forma de arco y voló hacia la sexta guía Linxia. Al ver que esta mujer estaba a punto de convertirse en cenizas y disiparse en las llamas de la sangre. Una extraña sombra negra cayó repentinamente del cielo nocturno arriba. Pasó frente a seis directores Linxia. Y ella. Es exactamente. Y Lulu. Frente a las llamas sangrientas que volaban hacia ella, Jilulu levantó en broma sus feroces garras de dragón. Su garra de dragón rojo oscuro agarró la llama de sangre caliente y luego la apretó con fuerza. El ataque de Black Johan en realidad se comprimió en un grupo de llamas. Soplo. Las llamas de racimo comprimidas se precipitaron hacia ambos lados de la calle. En este momento, las casas de los lados izquierdo y derecho fueron incendiadas. Auge. El violento sonido de la explosión desencadenó una reacción en cadena. Desde las casas a ambos lados de la calle, había explosiones constantes. Solo unos minutos, cientos de metros de calle se convirtieron en un ardiente mar de llamas. El olor asfixiante de la pólvora, mezclado con humo negro, se elevó hacia el cielo. Incluso en otras áreas de la ciudad, se puede ver claramente. En este momento, el centro del campo de batalla iluminado por las llamas, la sexta guía, Lynxia, se desplomó impotente en el suelo, mirando hacia adelante con horror. Y Lulu, que estaba envuelta en una capa negra, tenía una cola de dragón que se extendía desde su espalda. Junto con las garras de dragón desproporcionadamente grandes, obviamente no es humano. Deja ir a esa chica. De lo contrario muere, Y Lulu sonrió ferozmente, amenazando a Blackhoan. Continuar. ¿Eres un compañero de Thor? Blackhoan frunció el ceño, miró a la chica frente a ella y preguntó con sospecha. Al mismo tiempo, miró el Jack el destripador en su mano, para evitar accidentes, ella ejerció fuerza con la palma de su mano y aplastó directamente el cuello del asesino. En este momento, frente a la chica del clan dragón cuyo origen se desconoce, incluso Eijohen no está segura de poder luchar dos contra uno. Por lo tanto, es la elección más sabia deshacerse de Jack el destripador aquí. A pesar de, Jack el destripador parece una niña pequeña y débil. Pero, esto todavía no puede ocultar el peligro que posee como asesina. Aleteo. La niña cuyo cuello fue aplastado fue arrojada sin piedad al suelo frío. En el último momento de la vida, una extraña luz roja de repente parpadeó en las pupilas temblorosas de Jack el destripador. Entonces, la chica que debería haber muerto, pero como un muerto viviente, se puso de pie de forma extraña otra vez. Desde el principio, el llamado Jack el destripador no es un solo individuo. Al igual que su forma de hablar, a menudo usa nosotros. Por lo tanto, el daño físico por sí solo no puede derrotarla por completo. En cambio, deja que su tesoro Dark Fox City se active al máximo. ¿Eh? Black Juan mostró una expresión de perplejidad antes de que pudiera reaccionar. El cuerpo de Jack el destripador de repente explotó en una nube de niebla. Solo en un abrir y cerrar de ojos. Solo extiéndete a toda la calle. Envía a todos en la escena, incluyendo a Ilulu, a la barrera inherente. Encanto inherente, bajo el cielo oscuro de la noche, hay una niebla venerosa y acre, rodeado de edificios retro, asomándose en la niebla, en la calle desierta, solo hay unas pocas luces débiles para guiar a los transeúntes. Black Jean Eotharck se quedó en el lugar sin comprender, mirando las enormes chimeneas en la distancia. Aquí, ya no es el mundo de antes, es el fantasma noble de Jack, que se transforma en la barrera inherente, qué lugar tan extraño, es muy molesto, Black Juan miró a su alrededor, agarrándose la nariz con disgusto, su rostro se volvió aún más sombrío. Porque, en el río Maloriente a su lado, el cuerpo de un niño pasó flotando. Repentino, una figura vaga y corta emergió de antes de Black Jean E, era una chica canosa con la misma cara que Jack, está aquí, los niños son sólo víctimas, Jack habló débilmente, luego se encogió de hombros y desapareció en la niebla. Hola. ¿De qué estás hablando? Juana de Arco reprendió con impaciencia, trató de tomar medidas para perseguir a la niña que se marchaba. Todo aquí ha sufrido un cambio radical y todos están perdidos. Incluso incluye, la viciosa y Lulu, pero en este momento, otra voz sonó detrás de Black Juan, tilde no lo sabes. Obviamente todo esto está justo frente a ti, la voz de la niña triste sonó desde la alcantarilla, ese era el cuerpo de la niña que acababa de pasar flotando, pero ahora subió a la orilla. La niña gris y blanca levantó su mano lisiada y señaló el callejón oscuro. ¿Dónde, un perro callejero flaco está comiendo algo? Al sentir la hostilidad de Black Juan, el perro salvaje se arrancó un brazo amputado. Asustado y desapareció en el callejón, dejando sólo la escena sangrienta. Cortejar, Black Juan se cubrió los labios, su cuerpo reaccionó instintivamente. Ahora mismo, es bueno que un niño nazca con éxito, el niño que no nació, todos serán arrojados al río, las figuras de los niños surgieron de todas las direcciones y la rodearon. El mundo es muy feo, los niños abandonados lo sabemos muy bien. Pares de ojos entumecidos y vacíos miraron a Juana de Arco y dijeron al unísono. Bajo la mirada de, Lide, Black Juan, más y más niños aparecen frente a ella. Y estos niños, es el cuerpo de Jack el Destripador, es la ciudad de niebla de la era industrial, esos niños que murieron trágicamente, convertidos en espíritus malignos. Y en este momento, los niños densamente agrupados ya han superado los miles, y es imposible estimarlos a simple vista. Frente a la escena, frente a él, la tez de Juana de Arco empeoró cada vez más. Como cazadora, ella vino a cazar especialmente. En lugar de atropellar y acosar a un grupo de niños. En este momento, el pequeño Jack canoso apareció de nuevo, ¿Dá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está nuestra familia? El pequeño Jack preguntó con voz somnolienta. Intentar usar esta simpatía, el sentimiento de culpa como ser humano, para romper el corazón de Juana de Arco. Sin embargo, cuando escuché el resentimiento de estos espíritus malignos, una mueca desdeñosa apareció en el rostro de Eijin. En su mente, ha surgido la figura de una diosa madre de la creación. Black Juan puso los ojos en blanco con remordimiento y se quejó sin poder hacer nada. ¿Quieres encontrar a mamá? ¿Verdad? Entonces los llevaré a todos a conocer a ella en el pasado. 366. Inteligente Juana de Arco. Se acerca el castigo de Dios, y Lulu está en peligro. Dentro de la barrera inherente, la respuesta de Black Juan hizo que los niños presentes cayeran en un breve estupor. Planeaba derrotar la línea de defensa de esta mujer, pero fueron ellos quienes rompieron la defensa. ¿Tengo que mentirte? No creas que no sé qué vas a hacer. ¿Quieres que me sienta culpable y obtenga mi simpatía? Je, jajaja, solo tú puedes inventar un método tan ridículo. Mirando esos ojos vigilantes, Juana de Arco se burló con desdén. Agitó la lanza negra en su mano, y la mueca en la comisura de su boca se hizo cada vez más intensa. El karma ha acumulado en mi cuerpo, la sangre manchada en mis manos. No es lo que ustedes, niños estúpidos, pueden imaginar. Mi hermana, en primer lugar, no soy una buena persona. Mi paciencia tiene un límite, la voz reprimida de Black Juan, exudando un aura peligrosa. Muchos niños tímidos retrocedieron presas del pánico. Sin embargo, el pequeño Jack de pelo gris dio un paso valiente hacia adelante. Da, ¿podemos realmente volver a ver a mamá? El pequeño Jack preguntó en voz baja. Arrastró débilmente su cuerpo enfermizo hacia adelante y se acercó a Ijeane. Poder. Black Juan respondió sucintamente. Miró al pequeño y delicado Jack, su expresión tan sombría como siempre. Pero en sus palabras, hay plena confianza y firmeza. En efecto, tu fuerza aterradora, 510, puede matar a todos muy fácilmente, no es necesario que nos engañes, estoy dispuesto a creerte, Little Jack levantó su mano helada y sostuvo la cálida palma de Eileen. Aunque esta hermana mayor se ve feroz. Pero de ella, puedo sentir una sincera compasión. Tan cálido, el pequeño Jack sostuvo la palma de Juana de Arco y murmuró suavemente. Trató de poner esta mano cálida en el corazón frío. Tratando de hacer que el cuerpo frío ya no se sienta frío a través de este método. Sin embargo, Black Juan retiró la palma de su mano con enojo y regañó a la niña con las mejillas sonrojadas. Eso es todo. Es de mala educación continuar. En breve. Mientras elimines la barrera inherente, te llevaré a ver a tu madre. Juana de Arco le dio a Jack una mirada inexpresiva y reprendió con impaciencia a la chica frente a ella. Para esta tarea, casi no hay espacio para que ella lo muestre. En términos de alto ec, ella está aquí para capturar el último seguidor. En palabras de baja inteligencia emocional, fue enviada a actuar como niñera. Black Jeanne, cuanto más lo pienso, más me enojo, la carita enojada se puso extremadamente rosada, ella juró en secreto que después de la reunión, debe hacer que su maestro se vea bien. A Ed bueno, Jack dijo decepcionado. El calor fugaz la hizo aún más ansiosa por volver al abrazo de su madre. La situación ha llegado a este punto, y todo lo que ella puede admirar es Black Joan. Y. El pequeño Jack también quiere ver, que hará ahora esta mujer sombría frente a mí. En este momento, la densa niebla se está disipando gradualmente, todos volvieron a la realidad nuevamente, y el agitado mar de llamas había formado una barrera artificial. Las calles que quedarán reducidas a ruinas están todas envueltas en él, impidiendo la entrada de forasteros. Pero al mismo tiempo, también es difícil para las personas que están adentro escapar, Black Joan adoptó una postura cautelosa, patrullando atentamente alrededor. Una sensación indescriptible de crisis fatal envió escalofríos por su espina dorsal. Seis guías linxia, ya que el destripador, el amo y el esclavo de la pareja de asesinos aparecieron justo en frente de ella. Pero. La chica inhumana que irrumpió repentinamente desapareció de la escena extrañamente. Santo estúpido. Dame la dirección. ¿A dónde fue ese dragón de origen desconocido? Black Joan miró a su alrededor con entusiasmo y rugió con voz reprimida. Este momento. Todo en lo que puede confiar es en la habilidad de revelación de Joan. Ella no es una selvant participando en esta batalla. No puedo precisar su ubicación. Pero, esa terrible energía no ha desaparecido, ella está aquí. Jeanne habló con entusiasmo. Intentó reducir el rango y hacer un posicionamiento más preciso. Pero, la voz juguetona de Girulu de repente sonó detrás de Eijohan. Tío, eres tan raro, en realidad hay dos almas en un cuerpo. El aliento de un santo es del tipo que odio. Cuando sonó la voz de Girulu, agitó sus feroces garras de dragón y abofeteó el cuerpo de Eijohan. Odioso. Black Joan colocó rápidamente su lanza, tratando de resistir el ataque furtivo del enemigo. Pero, ¿cómo se puede comparar el poder de los seres humanos con el de los dragones gigantes? Auge. El área donde se encontraba Juana de Arco, junto con el camino de concreto debajo, fueron arrojados a varios metros de distancia. Bien. Black Joan hizo un sonido doloroso, y sangre roja brillante salpicó de la comisura de su boca. Justo después de pelear por primera vez, sus brazos ya estaban entumecidos y sus huesos temblaban. Pero lo que más la asusta no es el daño físico. Bastante. Este golpe del enemigo contiene el poder de la magia. Como propietaria original, Ginofar que en realidad fue despojada de su cuerpo por este golpe. El cuerpo espiritual de Juana de Arco flotaba en el aire, mirando a la Juana de Arco negra volando en estado de shock. Sin embargo, un peligro más aterrador acaba de llegar. El alma de un santo debe ser deliciosa, lo lamento, Ginulu sonrió ferozmente y estaba a punto de tragarse el cuerpo espiritual de Juan de un solo trago. Pero hubo un sonido en la distancia, un rugido enojado, que impidió por la fuerza que ocurriera la tragedia. Bastardo. Para. Black Johan, que fue lanzada al aire, ajustó su posición en el aire. Y frente al feroz Ylulu, activa a la fuerza la habilidad de Dragon Witch. Bruja Dragón. Una de las habilidades que posee Black Johan. El poder milagroso del santo Grial le dio la habilidad de comandar al dragón. Si es solo un dragón ordinario, puede someterlo fácilmente. La orden de Black Johan hizo que Ylulu se sintiera un poco aturdida. Toma esta oportunidad, la espiritual Juana de Arco corrió de nuevo en dirección a la Juana negra. Habiendo escapado al destino de ser tragada, respiró aliviada. Pero Ylulu, que se había recuperado de su sorpresa, tenía una expresión feroz en su rostro. Bastardo. ¿De verdad quieres esclavizarme? Imperdonable. Nunca te dejaré ir. Ylulu enojado agarró la garra del dragón ferozmente. Intentando desgarrar a esa estúpida mujer en pedazos irregulares. Pero en este momento, una coerción aterradora, como una tormenta, se extendió por todo el campo de batalla. Ylulu, que estaba a punto de atacar, también quedó atónita por este aliento. Como una escultura de piedra, parada en su lugar, inmóvil. Incluso los edificios en llamas de los alrededores casi se extinguieron bajo la fría presión. El sonido sordo de las botas de cuero pisoteando el suelo se hizo cada vez más claro desde el final de la calle. En la noche en la noche oscura, cuando el humo de la pólvora se disipó, ese largo cabello dorado era tan llamativo. Alabama. Ylulu parpadeó confundida. De la persona que vino, olió el aliento del dragón. Pero, la mujer que apareció en sus ojos era tan extraña. Antes de que Ylulu preguntara sobre la identidad de la otra parte, la mujer ya había hecho un movimiento. Yo dije, el tipo que me molestó viendo el partido son ustedes. 367. Horror de Dios serpiente emplumada. Ylulu, ¿rompiste la defensa? Porque Tzal, el mundo moderno está lleno de diversión sin fin, cerveza, comida, lucha libre, rim, televisión y películas, aunque solo lo experimentó por un día, se enamoró de la vida en el mundo moderno. Incluso, empezó a sentir que firmar un contrato con el maestro era una bendición muy rentable. Ciertamente, lo que más le importa es el combate de lucha libre. Desde temprano en la mañana, ella ha estado esperando atormentada. Viendo que el combate de lucha clandestina está a punto de comenzar. Justo cuando el ambiente de la audiencia se calentaba, el presentador anunció que el juego había terminado. Niebla tóxica, explotar, fue el motivo de la terminación de la competencia de lucha libre subterránea, el decepcionado Quetzalcóatl dio a luz un sentimiento de ser engañado. Sus buenas cualidades como diosa le impidieron matar mucho. Pero, hay un dicho que va bien, la injusticia tiene su cabeza, la deuda tiene su dueño, aunque no enojaría a la gente común, el culpable ante incidente debe pagar un alto precio. El tipo que creó esta niebla venerosa ofendió al verdadero Dios. en el cielo en el cielo oscuro surgieron grandes nupes oscuras. Un rayo sangriento atravesó todo el cielo. Siguiente momento. El trueno sordo tembló tanto que incluso el suelo tembló un poco. Tal clima anormal es muy similar al estado de ánimo de Quetzal. Hola, chicos, hablen, la voz de Quetzal resona en la escena. Pero todos los presentes se quedaron en silencio. Caminó frente a todos con una mala expresión y patrulló el campo de batalla actual con ojos fríos. Ahora, incluso el feroz Ilulu se ha convertido en un niño bien educado. Mantuvo la cabeza baja obedientemente, sin atreverse a hacer ningún ruido. Tan familiar. El aura que emana de esta mujer. Yilulu siempre se siente como si hubiera estado en contacto con él en alguna parte. Pero, se rascó la cabecita no tan inteligente con sus feroces garras de dragón, pero no podía recordarlo. Pero hay una cosa que Ilulu puede confirmar. La dueña de este aliento definitivamente no es ella, una existencia que puede ser provocada. Entonces, solo que esta mujer no puede provocar, pero el Ilulu puro obviamente pasó por alto una cosa, eso es, Black Juan que ofendió hace un momento, no tiene intención de dejarlo ir. Es ella. Ella lo hizo. Todo esto es su culpa. Casi se come a Juana de Arco hace un momento, y va a matar a todos. Black Juan no se sonrojó, y su corazón latía inestablemente. El sirviente más fuerte de tu lado ha aparecido como un héroe. Estaba encantada y no podía esperar para prenderle fuego. Justo, ella sufrió tales agravios, ¿cómo puede haber alguna razón para dejar ir a Ilulu? Si no le das una lección a este pequeño bastardo, Juana de Arco tendrá dificultades para dormir por la noche. Saber, aunque ella no puede engañar, pero cuando se trata de ser inteligente, ella está en lo más alto de la lista, al escuchar la voz de Black Juan, Quetzal miró en su dirección. En este momento, dentro de la casa en ruinas, Juana de Arco luchaba con una lanza. Detrás de Juana de Arco, hay otra niña a la que le rompieron el cuello. Mira aquí. Los ojos de Quetzal se abrieron como platos en un instante. Ella tiene muy claro que Juana de Arco está bajo la supervisión de Juana de Arco. Es imposible para ella hacer algo como matar a un niño. Entonces, el niño inhumano frente a mí, se convirtió en el asesino más sospechoso, hola, puedo tener su nombre, Quetzal movió el cuello y emitió un sonido nítido, interrogando a la chica de enfrente. Y. Mi nombre es. Y Lulú, Y Lulú murmuró con miedo, gotas de sudor frío se deslizaban por su frente. Tal vez sea su ilusión, en la mujer de enfrente, parecía ver una sombra de Lucia. Saber. Ese jefe de los mirones no está bromeando. El aura en el cuerpo del oponente es algo similar a la de ella, lo que ya da mucho miedo. Y Lulú, no es así. Escribiré tu nombre en tu lápida. Quetzal sonrió, mostrando una sonrisa cruel y horrible, liberando un espíritu maligno aterrador. El espíritu maligno como un tsunami devastó la conciencia de Y Lulú. El cuerpo de la confundida chica temblaba incontrolablemente. Pero, cuando escuché que la mujer del otro lado quería matarla, el deseo cada vez mayor de sobrevivir hizo que Y Lulú se viera feroz y adoptara una postura de acumulación de fuerza. Cero. Mátame, en otras palabras, también eres mi enemigo, como la élite de la facción del caos, no aceptaré mi destino obedientemente. Y Lulú pisó el suelo y el estampido sónico gris destrozó las ruinas a ambos lados de la calle. Con un nivel de movilidad supersónico, apareció frente a Quetzal en un abrir y cerrar de ojos. Las feroces garras del dragón se extienden en el cielo. Como una trampa para osos, se disparó hacia la cabeza de Quetzal. Con el poder de un dragón gigante, aplastar un cráneo humano es tan fácil como aplastar una cáscara de maní. Sin embargo, su velocidad de movimiento estaba completamente a la expectativa de Quetzal, después de ser resucitado por el Feng Shembang, Quetzal obtuvo un cuerpo más fuerte. Velocidad, fuerza, defensa, cero. Capacidad de respuesta, coordinación, percepción, suministro de maná, etcétera etcétera, todos los aspectos de ella han sido mejorados en calidad. Puede decirse, el Quetzal actual es un verdadero monstruo. Morir. Humanidad. Y Lulu gruñó ferozmente. Las dos garras llevaron un viento feroz y golpearon la cabeza de Quetzal. Pero. Enfrentate a este ataque infantil. A Quetzal no le importó, levantando sus delegados brazos blancos. Sin ningún tipo de fortalecimiento, confiando solo en la defensa del cuerpo. Además de su propia fuerza, resistió fácilmente el golpe fatal. Quetzal todavía tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Pero el pequeño rostro de Yilulu ya no tenía la arrogancia en este momento. Duele. Dolor. Dolor. Y Lulu dejó escapar un grito de agravio. Sus dos enormes garras de dragón son como pequeños dedos de los pies humanos, como si hubiera pateado accidentalmente la esquina de la pared. El intenso dolor la hizo caer del aire. Cubriéndose la parte inferior del abdomen con las manos, rodaba por el suelo de dolor. Sin embargo, Quetzal, pero no fue su intención dejarla ir. Esta viciosa hermana mayor corrigió los errores cognitivos de Yilulu con una voz magnética. Antes de disciplinarte, necesito explicarte, no soy un humano, hermana, yo, nombre real. Quetzalcoadl. Existen muchos mitos, el Dios Supremo, ruego. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.